Día Internacional de la Radio Especial Comunidad UFV Con Guillermo Vila y Alfredo Arense La radio que viene Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera mesa del Día Mundial de la Radio La primera mesa que vamos a tener el placer de compartir con dos grandes profesionales de la comunicación Lo primero de todo, dar las gracias y un fuerte aplauso a Javier de la Rosa que es uno de los grandes responsables de esto que ha pasado hoy aquí Y en segundo lugar, decir que básicamente el día de hoy está dedicado a saber qué radio hacemos, hacia dónde vamos y si podemos encontrar alguna pequeña pista que os dé a vosotros los estudiantes de cómo prepararos para el mundo que hay fuera Sabemos que la radio en la gente joven no goza del estado de salud que tenía hace unos años pero también sabemos que los que pasáis por nuestras clases cada vez lo disfrutáis más gracias a nuestro talento y a nuestra aportación básicamente En primer lugar, Guillermo esto se está retransmitiendo por onda universitaria para que todo el mundo lo escuche y vamos a compartir micro porque tenemos este para los dos Sí, es que el día de la radio lo celebramos compartiendo micrófono Buenos días a todos y bienvenidos al Día Mundial de la Radio en la Universidad Francisco de Vitoria es la segunda vez que hacemos esta experiencia de montar algo, de celebrar a los que amamos la radio pues hoy es un día fantástico para mirarnos un poco al ombligo y si el año pasado estábamos con los nervios del debutante este año estábamos con los nervios del segundo año a mí me preguntaban los alumnos antes ¿Estás nervioso? porque siempre en clase hablamos de que en la radio los nervios pues hay que contar con ellos y que no pasa nada por estar un poco nervioso así que, bueno, un poco nervioso sí que estamos Así que nada, bienvenidos a todos los que estáis aquí en esta sala de grados de la Universidad Francisco de Vitoria a todos los que nos estáis escuchando en directo a través de OndaUniversitario.es y a todos los que estáis viéndonos en directo a través del canal de YouTube de Mirada21 Televisión que creo que está funcionando correctísimamente así que bienvenidos a todos Hola mamá, ¿cómo estás? Bueno, tenemos dos invitados de lujo de aquí, Freddy Pues sí, dos amigos que han venido a hablar de radio y que yo les agradezco muchísimo que estén aquí vamos a empezar por Javi Nieves que, bueno, todos le conocéis pero en las presentaciones hay que recorrer un poquito su carrera él empezó jovencísimo en el mundo de la radio actualmente presenta y dirige Buenos Días Javi Mar en Cadena 100, también ha pasado por la COPE ha tocado la radio convencional está galornado con un premio Ondas Antena de Oro 2019 y además en 2016 fue reconocido como uno de los mejores programas del mundo en unos premios que se dieron en Nueva York los New York Festival International Radio Program Award que no sé si llegaste a ir y te invitaron o no te lo dieron en Nueva York no te pagaron el viaje bueno, actualmente presenta, como digo junto con Mar Amate uno de los morning's más exitosos desde hace años con unos niveles de audiencia que superan el millón y se coloca en la tercera posición estamos en la tercera o en la segunda en la segunda posición de los morning shows más escuchados de la radio es un placer tenerle aquí y enseguida vamos con él para preguntarle sobre la radio que viene otro invitado aquí a mi izquierda Fran Blanco que estuvo muchos años dirigiendo el morning que a día de hoy sigue siendo lo más escuchado de la radio española que es anda ya en los 40 principales y él lo llevó a unos niveles de audiencia realmente espectaculares es un hombre de radio pero al que seguro muchos cuando lo habéis visto entrar por el pasillo ah, pues este no salía en la tele efectivamente ese es el mal de los que trabajamos en la radio que luego salimos media hora en la tele y ya eres el de la tele pero en cualquier caso Fran Blanco tiene en fin, conocidísimo por sus papeles en Canal Plus Gran Hermano Caiga quien Caiga zapeando en las últimas temporadas en La Sexta programa que condujo hasta hace escasos meses además tuvo el honor de ser el hombre de las campanadas de Nochevieja en La Sexta luego le preguntamos también por esto en radio comenzó en radio Mollet Mollet, Mollet ¿cómo se dice? Mollet, Mollet Mollet y posteriormente en la cadena SER en los 40 ya digo presentador de Andayan los años de más éxito de este programa Despectador y actualmente que es lo que hace hoy pues presente y dirige en Europa FM te la vas a ganar bueno pues si os parece decía Freddy este año nos estamos preguntando en este día mundial de la radio cómo es la radio que viene ¿no? sabemos la radio que hacemos la radio que empezamos a hacer la radio que dejamos de hacer pero cómo es la radio que viene así que por aquí va la primera pregunta que queríamos haceros a los dos ¿cómo imagináis? ¿cómo visualizáis esa radio del futuro? ¿del futuro a medio plazo? yo a ver la radio hola bueno primero buenos días a todos gracias por venir espero que sea porque os guste la radio y seáis el el futuro vosotros de la radio no sólo por los créditos que también pero espero que os guste la radio os apasione este medio que os puede dar y os va a dar muchísimas alegrías porque seréis el futuro indiscutiblemente de esta radio que nosotros ahora podemos imaginar de alguna manera porque no hacemos más que imaginar no tenemos ningún dato no sabemos por dónde va a pasar pero yo con Freddy he trabajado mucho este tema y he hablado mucho de ello incluso hemos diseñado una plataforma y nos hemos imaginado cómo podía ser una plataforma del futuro de la radio que obligatoriamente yo creo que tiene que pasar por por un consumo distinto un consumo como ahora es el consumo que se hace de televisión que es a la carta o como el que se hace de la música o del cine que es cuando bueno pues lo que nos ha acostumbrado a ver las cosas cuando nosotros queremos y no cuando nos las ponen y en el fondo eso se tiene que trasladar también a la radio la radio ahora mismo es el único medio que es lineal y tiene un consumo lineal y en directo entonces eso yo creo que va a ser el primer cambio que ofrecerá la radio el consumo el consumo a demanda cuando tú te subas al coche que puedas escuchar no lo que en ese momento se está emitiendo en directo en la radio sino lo que a ti te apetece escuchar porque tú no tienes la culpa de subirte a las 8 y 10 de la mañana a la radio y no poder escuchar el informativo que es lo que te apetece y ahora mismo pues es lo que el último informativo no estoy hablando de el último informativo o lo último que se está haciendo en la radio de entretenimiento o lo que acaba de ocurrir o lo que sea y yo creo que ese será el primer paso el primer cambio la tecnología está lo único que queda es aplicarla la tecnología está la tenemos en los móviles y está perfectamente hecha lo que queda es diseñar una plataforma cómoda fácil e intuitiva que nos haga pues acercarnos a ese consumo esto que estoy diciendo no es porque yo me imagine nada ni tenga no es simplemente porque me imagino que que debe ir por ahí porque nuestra costumbre ahora es que yo oigo y veo las cosas cuando a mí me da la gana y no cuando las ponen entonces esto tendrá que pasar obligatoriamente también por la radio es mi impresión y será el próximo paso bueno y Fran Blanco que me imagino que también lo veo lo veo suscribo todas y cada una de las de las palabras el futuro yo creo que va a ir por ahí aunque en el fondo va a depender de vosotros ¿no? de vosotros los que vais a ser futuros profesionales de la radio y luego también de lo que queramos consumir es verdad que con la televisión lo estamos viendo que ya estamos consumiendo de otra manera y además ya no queremos consumir como antes o sea es como que ya nos hemos nos hemos acostumbrado muy rápidamente a poder ver cinco capítulos seguidos de una serie y yo creo que eso puede pasar también con programas de radio que no te baste con con oír uno y que quieras oírlos todos de golpe porque te guste el programa el presentador etcétera etcétera entonces el futuro sí que tiene que pasar por ahí pero luego lo que yo me pregunto es luego qué pasa y esto es lo que más me inquieta ¿no? porque yo creo que todos estamos de acuerdo que al final pasará eso la radio a la carta se se quedará pero ¿y qué pasa? y lo que me inquieta es y mientras tanto la radio en directo ¿qué hace? eso es lo que a mí me inquieta entiendo y creo que es por ahí por donde tiene sentido que la radio avance que eso ya no depende de nosotros sino de nuestros jefes que a la radio lo que le va a quedar como valor es el directo porque si no no tendrá mucho sentido el que conectes sea la radio que sea ¿no? porque siempre puedes poner la aplicación modo podcast cogiendo programas que a lo mejor ni se han emitido se emitieron ayer o no se han emitido todavía en la SER por ejemplo hay programas que lo hacen así que es yo te cuelgo este programa hoy y lo emitiré mañana a las 3 de la mañana yo creo que el de Broncano por ejemplo funciona de esa manera y habrá más casos que desconozco con lo cual para mí es doble la incógnita de cuándo llegaremos a esto que decimos y luego qué pasará con la radio y si sobrevivirán que es otro tema son muchos costes la radio solo en directo es más cara que la que hacemos ahora hablabais de y mirabais a los chicos que están aquí presentes llenando esta sala y hablabais de ellos como los profesionales de la radio del futuro así que Javi te pregunto cómo debe ser desde tu experiencia ahora mismo de presentador de un programa pero también de empleador cuáles deben ser los requisitos o qué qué argumentos debe tener un chaval que acaba la carrera y que quiere encontrar trabajo en la radio qué pensáis que debe destacar especialmente de su formación lo primero es que debe ser una persona que sepa contar historias porque es lo esencial de la radio entonces saber contar historias es lo primero saber contar narrar y describir y expresarse en la radio y tener ese lenguaje poder contar cosas eso es lo fundamental de la radio pero cada vez se demanda más un tipo de trabajador que sepa hacer todo es decir pero no solamente en la radio yo creo que un poco en todo pero una persona que sepa editar vídeo una persona que sepa subir a una plataforma concreta lo que está haciendo que sepa subir un podcast que sepa editar audio que es decir que ahora mismo la comunicación engloba un poco todo y el que y el que comunica a través de la radio tiene que estar preparado también para hacerlo en otras plataformas porque ahora mismo todo es así pero lo esencial es saber y poder contar historias en eso lo tienen más complicado que nosotros sí mucho más nosotros nosotros con la primera parte con la primera parte ya conseguíamos hacer un programa y y saber cuadrar una canción y cuatro cosas más pero ahora es verdad que que es muy complicado o sea hay que manejar lo que dice Javi echar la imaginación para ver cómo integras el mundo de las redes sociales al trabajo que haces cómo se implementan y vamos yo no quisiera estar en vuestro pellejo a ver nos ha tocado siempre Fran porque hacíamos manualidades bueno eso también teníamos un rebox que era una cinta eso era artesanía entonces se editaba cortando la cinta y pegándola con celo blanco es verdad entonces claro tú no tenías el dibujo de la onda como tenéis ahora nosotros era aquí corto pumba y pego y como cortas es mal ya te has cagado y había que empezar otra vez sí 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 era un trabajo artesanal y luego había una serie de boletines que teníamos que escribir no sé si a ti te tocaba pero a mí me tocaba escribir siempre las presentaciones de las que nosotros teníamos Rever introdujo en los discos unas pautas de pistas para las canciones para variar y tal yo era el responsable de poner algunas pautas para que los locutores presentaran yo siempre me escaqué de eso la verdad qué morro pues a mí me tocaban todos los marrones pero vamos hay que saber hacer de todo así yo quería preguntaros antes has hablado de Broncano yo lo que detecto muchas veces en mis clases es que por ejemplo escuchan programas de radio como La Resistencia la gente joven está muy pegada a ese tipo de programas programas que son entretenimiento diversión pura quería preguntaros sobre la profundidad de los contenidos ¿creéis que es importante trabajar bien la profundidad de los contenidos o simplemente con que salgamos a divertirnos es suficiente y ese vacío pues ahora mismo lo único que se le puede ofrecer a la gente joven me disculpas porque cuando alguien habla de la resistencia mis alumnos se ríen porque yo me meto mucho con este programa porque no creo que sea un programa de radio en sí es otra cosa es un producto que va más allá y con un innumerable con muchas cosas a favor desde luego pero por completar la pregunta de Freddy ¿no pensáis que precisamente con los nuevos formatos a veces se está convirtiendo la radio en una especie de barra de barra en que quedas con los colegas para charlar y luego lo grabas? Bueno yo creo que eso depende hay programas así pero no todos ni siquiera la mayoría y me parece que hay sentido o sea hay sitio para todos y tiene sentido todo tiene sentido la radio más superficial ¿no? es lo que tú dices de cuatro amigos que es el sueño que hemos tenido muchas veces de poder hacer un programa así y no tener que prepararlo tanto pero está bien y además tienen su público que esto es algo que es como en la tele ¿no? ¿cuántos años se lleva criticando pues programas como Gran Hermano? y tú lo puedes criticar porque no te gusta pero hay mucha gente a la que le gusta entonces es peor ese programa pues muy malo no será si hay tanta gente que lo sigue pues por ejemplo el ejemplo de Broncano yo estoy de acuerdo en que no es un programa de radio al uso es otra cosa pero hay millones de personas que lo consumen así que no seré yo quien diga que eso no es válido pues me parece bien o sea ha encontrado otra manera de hacer las cosas y está abriendo y además ha abierto camino a otros profesionales haciendo cosas similares o sea bienvenido sea yo creo que en estos casos no hay que ir a la contra o sea hay que remar a favor porque cuantas más opciones tengamos mejor alguien decía que no no, no o sea vamos a ver yo creo que la variedad ha hecho que se especialicen en los programas antes había solamente dos canales de televisión menos radios menos oferta y los programas eran contenedores un poco de todo quedan pocos matinales así contenedores de todo porque luego se ha intentado llevar a dos presentadores distintos en las mañanas de la radio quedan pocos programas en los que se esté cambiando la información con el entretenimiento tal porque yo creo que uno tiene que saber lo que escucha y la variedad lo que ha llegado es a especializar cada programa en un tema concreto en Estados Unidos hace no muchos años nos sorprendíamos de que hubiera emisoras solo de jazz solo de country solo de rock y estamos llegando un poco a eso aquí también porque al tener mucha variedad de emisoras cada emisora cada programa se está especializando en algo el entretenimiento es jodidísimo de hacer porque para que un programa parezca una barra de bar a mí para llegar a ese punto tienes muchas horas de curro muchísimo es decir hacer entretenimiento es lo más jodido porque porque aburres rápidamente y tienes que cambiar muy rápidamente de un tema a otro mientras que si estás bueno pues en un debate dando tu opinión no sé puedes hacerlo de una forma más relajada quizá pero el entretenimiento es pa 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 y eso es o sea lo que hace Broncano es un crack para mí me parece un crack o sea un tío que tiene esa capacidad lo tiene lo tiene todo medidísimo yo creo que tiene unas horas de curro ahí bestiales yo para mí es más un programa de tele que uno de radio sí sí yo estoy de acuerdo pero ahí maneja Fran yo no he hecho tele en mi vida no sé no no yo estoy de acuerdo contigo o sea es un producto de tele o de YouTube que se emite también en la radio hay por ejemplo en Europa FM ahora en los 40 ha estado varios años el programa You no te pierdas nada ¿qué es eso? es un programa que es verdad que además nació para la radio porque desde el minuto cero ya se pensó en que eso tenía que salir en antena pero primero se elaboró un pequeño plató que es verdad que estaba en una radio pero el plató tenía que estar bien iluminado era precioso los presentadores colaboradores no se ponen auriculares o como muchos se ponen los pequeñitos para no despeinarse y no dar mal en cámara o sea que la prioridad en ese programa no es la radio y luego y mira que lo hacen lo hacen compañeros o amigos míos me da mucha rabia que cuando están pues no sé comentando algún tema etcétera y dicen no vamos a vamos a ver ahora el otro día Ana Morgade por ejemplo estaba hablando con no sé quién de Eminemis vamos a ver ahora no vamos a ver porque yo te estoy escuchando yo te estoy escuchando en Europa FM y yo no lo voy a ver yo en todo caso escucharé o lo que sea y esos detalles te revelan que aunque el programa se emita en radio y esté pensado para que se emita en radio es un programa de televisión y que la prioridad es que salga bien en televisión lo otro es secundario ¿sabes? perdona ¿sabes qué programa amigo yo también como si fuera un programa de radio pero es de televisión es el de Iker Jiménez yo en los viajes largos me pongo a Iker el programa de tele como si fuera un programa de radio y sigo perfectamente el hilo es decir que le ha hecho el camino inverso de la radio a la tele yo creo que eso en la construcción del programa le ayuda volviendo al tema de los contenidos cuando uno hace un programa de entretenimiento que desde luego entiendo que es muy difícil lo estabas contando todo ahora y a mí me parece un mérito tremendo pero cuando uno está haciendo un programa de entretenimiento es consciente de que al otro lado hay personas a las que yo puedo ayudar o entorpecer quiero decir que lo que yo digo que mi palabra en la radio puede ayudar a construir esa vida o a en fin destruirla un poco la responsabilidad que uno tiene en el micrófono uno es consciente cuando está en el directo yo no sé yo no sé si en el entretenimiento tenemos mucha capacidad de destruir hombre hay gente que tiene mal día y a lo mejor le acabamos de hundir bueno a ver le puedes hacer una putada a alguien muy gorda y le puedes yo que sé como una broma ¿no? ¿quieres decir algo así? bueno sí pero bueno tienes que tener gusto no sé te quiero decir que eso ya depende que depende de quién lo haga yo creo que sí eres consciente o sea yo creo que hay unos límites del entretenimiento y esos límites está en esos límites está el buen gusto y el respetar a la otra persona y no pensar que lo que puedes estar haciendo sí sí o sea no tomar al otro como si fuera un monigote ¿no? quien está entrando pero yo creo que en el entretenimiento la balanza o sea esto sería así aquí sería la balanza de la gente a la que le arreglas el día le ayudas y le arreglas y luego muy poquitos a los que le puedes hacer una pequeña una pequeña putada ¿no? de hecho y a ti te pasará Javi yo todos los años que he estado haciendo programas matinales especialmente que son los de máxima audiencia o sea cuántas cuántos mails mensajes de gente que te da las gracias porque está pasando un mal momento porque no, no en serio porque se me ha muerto mi padre o sea estamos hablando de gente que está en la mierda y te dicen que por que por la mañana lo único que les hace empezar el día con la actitud de venga voy a por él es escuchar el programa de radio escuchar ese ratito en el sentido contrario son son muchos menos vamos al menos por mi por mi experiencia creo que si hablásemos de de otro tipo de radio que no fuese de entretenimiento seguramente la balanza variaría pero de todas formas no está mal porque vosotros vais a dedicaros a los medios de comunicación para eso estáis aquí o sea acabaréis todos en algún medio de comunicación y te llegan mensajes buenos pero por cada mensaje siempre está el afectadito que se va a molestar por todo o sea si dices joder que buen día hace hoy te va a llamar un tío de Teruel que está a cuatro grados bajo cero y se va a cagar en ti enfadadísimo porque es que nunca tenéis en cuenta la temperatura de Teruel eso va a pasar o sea ya os podéis acostumbrar a eso y acostumbrar a que de alguna manera no os afecte mucho ese tipo de mensajes porque van a llegar entonces yo está comprobado por cada mensaje de esos que recibo necesito 500 a dado porque cuando te mandan un mensaje de todo esto que dice Frank que es verdad que tal lo consideras un poco parte de tu yo que sé de tu obligación hombre si está en el precio para eso lo haces claro exactamente para eso lo haces pero cuando te llega un mensaje de estos mira en Anda Ya que todavía a día de hoy sigue haciendo unas bromas brutales San Bernardino cuántas y cuántas bromas haríamos cuando yo dirigía el programa en que el tío San Bernardino llamaba diciendo que era un policía era un médico entonces era era muy gracioso ver como en algunos en algunos casos el día en que él decía le llamo de la policía y no sé qué recibías una serie de mensajes de policías sí claro yo mi padre fue policía mi abuelo policía con lo cual no soy sospechoso de tener nada en contra de la policía pero pues eso policías que te decían siempre escucho el programa que bien me lo paso sois estupendos pero hoy hoy me habéis decepcionado hoy os voy a dejar de escuchar para siempre porque habéis faltado al respeto al cuerpo de policía por hacer esa broma y ese mismo tío nunca lo comprobé pero estoy seguro ese mismo tío otro día que la broma era de San Bernardino que decía que era un médico seguramente se estaba tronchando y no pensaba que a lo mejor el colectivo médico se sentía ofendido con lo cual lo que dice Javi es así sí sí el afectadito está los ofendiditos están tienen derecho a ofenderse esto fijaos cuando yo hacía anda ya que tú llevas mil años ya haciendo ¿cuántos llevas ya? 13, 14 pero además Javi y yo fuimos competencia un tiempo y ha dado tiempo de tanto pero cuando yo hacía anda ya las redes sociales cuando yo empecé ni estaban ni se les esperaba y luego a medio camino empezó Twitter y demás pero ahora que las redes sociales están ahí y que es un canal tan directo los ofendiditos están por todas partes entonces yo por por matizar y remarcar lo que dice Javi es hay que estar preparado para eso para que no afecte y sobre todo porque esto yo lo he visto y he tenido muchas discusiones con compañeros míos en radio y en televisión que eso no os haga cambiar lo que teníais pensado hacer o decir la gente tiene derecho a ofenderse y vosotros tenéis que reconocerle ese derecho y vosotros tenéis derecho a contar lo que queríais contar como queríais contarlo porque hay que entender que uno se puede ofender pues eso porque es policía y estoy oyendo una broma en que un tío está diciendo que es policía y no me gusta como queda el cuerpo de policía vale fenomenal ¿tienes derecho a ofenderte y a enfadarte conmigo porque lo hago? sí ¿tengo yo derecho a hacer esa broma diciendo que soy policía? también nadie nadie tiene más razón que el otro y yo os invito de verdad a que nunca cambiéis nunca dejéis de hacer algo por ¿qué me van a decir? ¿qué va a pasar en Twitter? que me van a freír a Twitch que os frían a Twitch y si os molesta y no sois capaces de superarlo los bloqueáis que es una satisfacción también que te deja muy bien bueno vamos a abrir ya el turno de preguntas si alguien quiere hacer una pregunta porque creo que es lo más interesante cuando empecéis a preguntar así que si alguien quiere preguntar que le levante la mano y le pasamos el micro y mientras tanto yo quería lanzaros a vosotros una pregunta sobre la implicación de la parte visual en la radio ayer estaba viendo el hormiguero que había las tres grandes presentadoras de radio en el programa de Pablo Motos y hablaban de la pena que era que se había perdido ese refrán de si el locutor te enamora no te pases por la misora porque no le veías físicamente pues te decepcionaba un poco ¿no? ¿pensáis que la parte visual incorporada a la radio es un aditivo que realmente está traicionando su esencia su propio lenguaje? en mi caso sí porque nadie se espera de encontrarme oye que a mí me han dicho a la cara que a mí me han dicho mucho a la cara tío que me han dicho joder me pensaba que eras de otra forma pero muy de manera despectiva o sea no era y te lo tienes que comer pues ya está que lo vas a hacer pues a mí me da igual sinceramente para mí o sea me da igual no me afecta nada no me afecta no a mí hay una cosa que me fastidia de eso y es que tú antes podías ir a la radio como he ido ochenta mil veces despeinado sin afeitar mal vestido o sea daba igual las condiciones en las que apareciera mientras la voz estuviera bien y ahora no puedes sí eso es verdad bueno yo tenía un compañero que tenía hasta las zapatillas en la taquilla y se ponía las zapatillas a estar por casa bueno cosa que puedes seguir haciendo porque tampoco es que te vean pero este es el gran inconveniente lo demás todo lo que sea sumar yo tampoco le veo problema a mí no me ha cambiado la forma de hacer radio la verdad a ver bueno hola sí Esther bueno yo quería preguntarle a Fran Blanco porque a mí me gusta la radio y también me gusta la tele muy bien bienvenida al club entonces quería saber si te diesen a elegir entre una de ellas con cuál te quedarías y qué es lo que te hace sentir eso o sea el medio vaya yo es que a la tele le he ido cogiendo mucho cariño con los años yo al principio era muy reticente y me tiraba para atrás lo que pasa es que pagan muy bien y eso te lleva al lado oscuro rápidamente pero si me dieran a elegir seguiría con la radio porque en la radio siempre puedes ser más tú que en la tele en la tele al final lo que sale depende de tanta gente y tu labor sí también es importante pero así de pequeñito y en la radio aunque necesites también un equipo y un trabajo detrás siempre puedes ser más tú y el contacto con el oyente en la radio no te lo sé razonar pero la relación que se establece entre el comunicador y el oyente en la radio no tiene nada que ver con la relación del presentador de televisión y el espectador bueno yo soy Eva de Segundo de Periodismo y Relaciones y mi pregunta también va para Fran Blanco pero bueno si podéis contestar los dos estaría genial y es en relación a lo que has dicho antes sobre las bromas a los policías a los médicos o lo que sea que si crees que el humor está dentro del espectro de lo que está bien o lo que está mal o es una especie de vacío legal donde todo vale y se puede decir lo que quieras no sé si acabo de entender tu pregunta pero yo soy defensor a ultranza de poder decirlo todo con sentido del humor siempre y cuando no faltes al respeto a alguien y por supuesto no infringas la ley que no 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 está bien dicho es que esto hay gente que se la ha saltado y se la pasa por el forro está bien dicho es un límite cuando yo te digo cuando yo no pero mira cuando te hablo de infringir la ley que esto son cosas que el oyente no se para no lo piensa porque no tiene que pensarlo pero cuando nosotros hemos hecho una broma a quien sea y se ha emitido y nos han puesto a parir con toda la razón del mundo por esa broma y nos han dicho es que lo que le habéis hecho lo que la gente no sabe porque tú no infringes la ley es que tú esa broma no la puedes emitir si la víctima no te da su consentimiento no puedes y ahora si ahora yo hiciese Andallaras pasaría más canutas que antes porque la ley de protección de datos antes no era tan severa como ahora que ahora encima en teoría tú tienes que grabar una conversación a partir del momento en que informes que se irán el consentimiento que eso antes no era así antes tú hacías la grabación acababas le comunicabas que se ha grabado y pedías el consentimiento con lo cual nadie te podía decir nada y la gente te criticaba por eso si hubiéramos infringido la ley yo siempre le he dicho las mejores bromas que cuando yo he hecho ese tipo de programas las mejores bromas son las que no se han emitido porque hubiera infringido la ley os hablo de auténticas salvajadas y era normal que la gente no quisiera por eso era el matiz de la ley ¿qué tal? buenos días yo soy Pablo Gainar y quería preguntaros bueno a los dos si podéis responder soy de segundo de comunicación y becario de onda universitaria me lo ha dicho aquí Javier quería preguntaros porque en esta última temporada y en la anterior 18-19 hemos visto que las radios musicales han transformado su programación reduciendo el contenido y apostando más por la música ¿es una apuesta acertada en un mundo en el que busca también ese entretenimiento? es decir ¿apostamos también por música y por menos entretenimiento o tenemos que apostar por un 50-50? no sé si me explico o sea ¿el futuro de la radio musical se basa por apoyarse más en la música y menos contenido o más contenido y menos música? qué difícil no tengo ni idea no lo sé sé lo que está pasando y sé que no me gusta pero porque a mí me gusta la radio de contenido y no me gusta oír cinco discos seguidos pero es que no sé por dónde puede ir ni qué será lo mejor ni por dónde no lo sé no lo sé te digo que a mí lo que me gusta es la radio con contenido en la que puedes puedes hablar de una canción puedes explicar por qué te gusta de dónde viene qué pasa eso es lo que me gusta y es lo que yo procuro oír cuando oigo radio pero de ahí a lo que está pasando pues por la culpa la tenéis vosotros que sois los que decís que me gusta la radio yo por ejemplo de los que estáis aquí podéis levantar la mano los que al menos una vez al día conectáis una radio musical oye pues es más es más de lo que vale y los que quitáis la radio cuando hablan pues ahí tienes la respuesta de todas maneras yo creo pero si mis hijos son que estoy oyendo la radio y habla alguien y empieza qué pesado y digo dijo que yo me dedico a esto que comes de esto y me dice qué pesado papá que son muy pesados y digo pues ya está pues qué le vamos a hacer pero yo creo que la radio musical ahora está en un en un momento de transición demasiado largo para mi para mi gusto porque creo que que está yendo por delante de nosotros especialmente la musical porque claro como tienes el mundo ya no Spotify es que en YouTube te puedes poner lo que te dé la gana sin pagar etcétera etcétera como también la radio musical que esto familiarizados con el tema la radio musical ha sido un modelo de negocio muy rentable para las empresas ¿correcto? totalmente el más rentable el más rentable porque con seis disc jockeys al día estabas cubriendo 24 horas de emisión y aquí era una máquina era diez pero antes más era una máquina de facturar facturar hubo tiempos en que no solo se facturaba por la publicidad sino que se facturaba por las canciones y eso ha pasado no era como la leyenda urbana aquella de es que el número uno de los 40 se paga no era exactamente así pero pero es verdad que las compañías discográficas invertían muchísimo dinero una barbaridad de dinero en las emisoras musicales y eso ahora es diferente porque la radio musical de hoy no tiene el poder que tenía antes con lo cual esas inversiones han bajado el modelo de radio musical antiguo que era tan rentable yo creo que está destinado a morir si no del todo desde luego tiene que cambiar mucho y eso es un problema para las empresas porque los costes no van a ser los mismos o sea para que la radio musical esta es mi teoría pero para que la radio musical evolucione y pueda sobrevivir de manera digna hay que gastarse más dinero y hay que tener más equipos porque igual que dices tú Javi es que ya no tiene sentido que en una radio musical suenen cinco canciones seguidas sin prescripción del locutor sin que el locutor te cuente nada antes antes de la era Spotify hace 10, 15, 20 años es verdad que los disyokeis depende de la radio depende del momento pero te marcaban muy mucho la intervención hablas aquí aquí no tu jefe era muy insistente no seas pesado no hace falta que me digas que lo ha producido Perry Mason y no sé qué o sea cuéntame poca cosa pero ahora el valor añadido de la radio musical tiene que ser ese que es que haya una canción acompañada de un tío que te lo vende de puta madre que te transmite pasión que te cuenta lo que no sabes todavía de ese artista etcétera etcétera yo ayer fíjate que te halle más tonto yo ayer estaba en directo de 10 a 12 en Europa FM y me hizo una ilusión suena feo pero me hizo una ilusión que Joaquín Sabina se cayera en el concierto porque lo pude contar estaba en un programa y podía contar de oye que sepáis que acaba de pasar de pasar esto que está jodido está en la UCI pues eso no me había enterado no me había enterado está jodido está jodido esperemos que no sea nada pero está en la UCI hola soy Álvaro Miranda me gustaría preguntaros vosotros bueno primero dar las gracias Frank y Javi por venir y me gustaría preguntaros si se puede considerar el entretenimiento o la radio musical como periodismo porque el otro día tuve una disputa con compañeros y estábamos intentando marcar las hasta donde es periodismo y hasta donde no entonces la gente que estudia periodismo y que le gusta el entretenimiento ¿nos podemos considerar periodistas? de toda la vida ha existido el periodismo musical de siempre de toda la vida es un género es un algo a ver te lo puedes tomar como algo pero es un género y es periodismo claro que sí es especializado igual que existe el periodismo cinematográfico la crítica cinematográfica y el periodismo deportivo es un claro que es un periodismo tienes que saber contar tienes que utilizar tus fuentes tienes que estar al día de lo que pasa te lo puedes tomar a la ligera o te lo puedes tomar en serio pero no es fácil ser un buen periodista musical ¿tu opinión cuál es? mi opinión era que sí porque claro también he intentado barrer hacia mi zona porque es lo que me gusta a mí pero claro no sé pero por ejemplo ese debate no se suele producir porque este debate yo creo que lo hemos tenido todos los que hemos trabajado en radio musical pero ese debate no se suele producir nunca con el periodismo deportivo y yo soy de los que piensan que el periodismo deportivo es de lo menos periodístico que hay ¿no? lo digo en el sentido de ¿cuántas horas de radio y televisión bueno y en prensa escrita por supuesto se dedican a hablar de cosas que no son noticia y que son rumores y que es que uno me ha dicho y es que a lo mejor este viene o sea ¿os imagináis eso en la política? sería impensable o sea pondrían a parir a los del telediario ni siquiera o sea en la radio musical tampoco nunca se ha tirado por ahí nunca jamás mira que te has enterado de cosas y tal pero el periodismo deportivo se nutre de las de rumores invenciones etcétera con lo cual yo con Javi sí sí maneja a todos el reportaje tienes la entrevista tienes todo lo que es el género y todo lo que todos los géneros del periodismo lo incluye el periodismo musical es decir tienes que saber hacer buenas entrevistas saber hacer un reportaje saber hacer una retransmisión en directo poder contar lo que estás viendo tener información para aportar cosas nuevas todo lo incluye yo soy Fátima y me gustaría preguntar porque la radio me encanta pero también creo que la familia es muy importante y no sé cómo combináis yo sé que para hacer un programa de radio hay que dedicarle mucho tiempo muchas horas y a veces quita tiempo de las horas que tú tienes el trabajo que tienes que dedicarle pues pensar sacar cortes en tu casa entonces me gustaría saber cómo combináis eso y encontrar el equilibrio entre lo que es la radio y dedicarle tiempo a vuestra familia familia o lo que tengas tu tiempo privado puede ser tu familia puede ser hacer putles lo que sea pero yo sí a mí me gusta mucho yo soy una persona muy familiar me gusta estar en casa y y disfruto mucho pero tu tiempo libre es tan importante como tu trabajo porque si no tienes ese tiempo libre estás pero yo creo que en esta profesión que es de contar historias si no tienes ese tiempo libre si no te pasan cosas no vas a tener nada que contar entonces tienes que procurar que que vivir y que esto tampoco sea yo no lo he vivido nunca con obsesión yo es que tengo una facilidad tremenda para desconectar Freddy lo sabe que me conoce bien que es buen amigo y que y tengo una facilidad tremenda para hacer se acabó y se acabó y no hablo de radio hasta el día siguiente a las cuatro y media de la mañana se acabó y madrugar mucho me imagino que Fran está conmigo te permite luego tener la tarde libre o sea yo si pudiera elegir un horario sería sería el de madrugar que que cuesta mucho pero luego tienes un día por delante entero yo es que lo vivo diferente lo vivo lo vivo algo diferente yo esa capacidad de desconexión no la he tenido nunca entonces lo que a ti te preocupa es complicado porque si tienes la facilidad de Javi es maravilloso si no la tienes como me pasa a mí yo creo que luego también depende en qué parte estás si tú diriges el equipo es más fácil bueno relativamente más fácil porque tú puedes desaparecer de la redacción tú dejas distribuido el trabajo que quieres y si tienes un buen equipo te lo va a sacar adelante lo que pasa es que es verdad que te vas a ir a tu casa antes si quieres porque como eres el jefe has decidido ya pero tú eres el jefe y estás conectado todo el día a mí me ha pasado siempre en la radio o en la televisión que cuando haces programas diarios pues sí puedo estar en mi casa pero tengo un problema y es que cualquier cosa que vea en Twitter en televisión etcétera como es susceptible de ser un contenido sin quererlo no es desconecto nunca porque estoy sin querer pasándolo todo por el filtro de me sirve para el programa y qué hago con esto y lo descarto y luego te vuelve o llamas como tienes dudas llamas a un compañero del programa oye he visto esto tú qué harías entonces es complicado pero se consigue tienes a Javi que consigue desconectar yo no consigo desconectar pero oye mi familia está ahí tengo dos hijos no me han abandonado todavía y se puede en todo caso yo creo que uno de los mensajes que podríamos siendo realistas es decir que la radio es sacrificada es muy sacrificada pero como te gusta tanto pues luego yo que a lo mejor también soy un tostón es que no lo sé a lo mejor luego soy un tostón también enviando cosas a mis compañeros y tal pero como te gusta tanto pues en el fondo chico pues lo haces con gusto o sea no no a mí no me supone he sacrificado porque te quita mucho tiempo porque pero es tan bonita la radio y te da tan buenos ratos y cuando estás en el micrófono es que te olvidas de todo te lo pasas tan bien yo disfruto tanto que bueno no me no me importa te hemos animado un mogollón pero tú quieres tener una familia y dedicarte a la radio ¿es posible? es posible bueno buenas mi nombre es Pepe Vázquez y quería preguntaros todo lo que habéis hablado sobre la resistencia y que son programas que están más ambientados a Youtube y de ámbito de entretenimiento si creéis que otros programas de radio política y demás van a coger ese formato y van a adaptarse a esas plataformas como Twitch también y Youtube podrían podrían si no lo hacen es porque no querrán no se lo habrán propuesto todavía y también ¿cómo afectará eso a lo que es la radio en sí? la radio de toda la vida o sea para mí el gran descubrimiento de Broncano no ha sido solamente que la plataforma que utiliza para que se pueda para que pueda llegar la plataforma de distribución que sea Youtube que sea Twitter que para mí Broncano no es eso para mí lo que ha aportado pero tendréis que preguntar a él pero para mí lo que ha aportado este tipo de programas es la manera en la que se ha roto la barrera comunicación o sea emisor-receptor es decir lo fluida que es esa relación entre él lo que está pasando y lo que le mandan los oyentes lo que está ocurriendo sin darle al oyente la responsabilidad de me tienes que hacer todo el programa eso es muy difícil de hacer romper esa barrera que sepas que lo que estás mandando se está leyendo y se tiene en cuenta para el programa y construye y demás ojalá lo supiera de hacer bueno también es que él afortunadamente ha aterrizado en los medios en un momento en el que puedes hablar al oyente de otra manera si nosotros hubiésemos hablado como habla Broncano hace 10 años 15-20 nos hubieran llamado al orden sí o no hombre por supuesto no se te han dicho que la próxima vez que tú digas una palabra malsonante porque se te fuera la pinza que ahora lo tenemos muy naturalizado y yo aplaudo que se pueda hablar así pero eso antes no hubiera sido posible y lo que tú decías yo creo que sí que se va a acabar yendo a eso y tampoco creo que afecte negativamente a la radio porque va a sumar y porque en el fondo yo mismo a veces cuando cuando busco cosas de radios extranjeras que siempre son una inspiración la mayoría es que los de jockeys están haciendo turno y el turno si quieres lo puedes ver y a los de jockeys les pasa algo están entrevistando a alguien y eso está ahí y no resta siempre siempre suma solo una cosa nos queda solo una última pregunta lo digo porque a menos 5 tenemos que terminar adelante porque viene un tío que sabe de radio de verdad básicamente que es Gorka Zumeta nosotros hemos sido los teloneros yo soy Inoa Fernández estudio periodismo y comunicación audiovisual y estoy en segundo ¿y dónde estás? perdona ah vale mi pregunta era bueno para Javi que ha dicho que empiezas ya a las 4 y media de la mañana y no es una hora típica para despertarse entonces mi pregunta es ¿cómo sigues una rutina de persona normal por así decirlo para poder estar pues no sé cenar con tu familia como has dicho que tienes una familia y todo ese tipo de cosas? es que yo creo que eso es lo que más te permite a mí el horario a ver el horario este de tan temprano es un bofetón a las 4 y media pero te da el bofetón te metes en la ducha y se acabó entonces por lo menos en mi caso yo tengo esa suerte que no arrastro demasiado el cansancio bueno yo termino de trabajar a la 1 2 de la tarde 1 1 y media hay veces que se lía ayer eran las 6 pero hay días que se complica más la cosa pero terminas a la 1 1 y poco te vas a tu casa comes y yo estoy bueno me estaba diciendo me he puesto a estudiar ahora y aprovecho que están mis hijos estudiando y yo me he puesto a estudiar y soy universitario con vosotros estamos terminando ya antes de acabar quería haceros una pregunta que se me ha quedado antes y que si no me va a dar rabia no hacerla ahora mismo funciona muy bien sobre todo en los podcast y yo creo que uno de los éxitos del programa Javi Nieves está también ahí que es el storytelling es decir contar cosas de mi vida contar una historia contar cosas que me están pasando en algún momento habéis puesto límites o protección a eso para no contar cosas de vuestra vida fingiendo historias que no son reales o demás o hay que ser de verdad como hay que ser siempre en la radio y contar lo que te ha pasado esta mañana real sin ningún tipo de maquillaje tiene que ser real o sea lo de inventártelo ahora Javi va a decir lo contrario ¿en serio Javi? ¿te has inventado cosas? la exageración no cuenta a ver a mí me han pasado las dos cosas a mí me han pasado las dos cosas me ha pasado contar de más y que mis hijos no me quieran hablar durante una temporada porque me he pasado contando cosas de ellos y luego en el programa tenemos un género que se llama el invent el género invent que es el invento cuela en una reunión de trabajo cuela siempre que alguien no te lo levante es decir si tú estás contando una historia y alguien te dice invent y es cierto se acabó no se cuenta pero si a ti un día no te ha pasado nada porque has tenido el día más coñazo de tu vida y al día siguiente tienes que contar a tus compañeros lo que te ha pasado y dices venga a ver si sacamos de esto algo ¿qué te pasó ayer? y dices pues nada hay veces que no pasa nada entonces tú te empiezas a inventar una historia y tenemos esa regla mientras los demás no la descubran una historia yo que sé me he inventado una receta para un nuevo bizcocho y ayer la puse en práctica yo que sé te pongo un ejemplo así y entonces ah pues mañana vamos a hablar de recetas que te has inventado yo que sé imagínate si no te la pilla nadie cuela a mí se me acaba de caer un mito os lo digo os lo digo es muy poco pero es que hay días muy tostones los que no te pasan en esos días mi religión es mi religión es nunca mentir pero son mentirijillas piadosas pero te reinvent me habría pillado ahí me habrías pillado y te habría dicho sí tío claro mi religión en todo caso para no llegar al extremo de que tus hijos no te hablen si te pasas de la raya en todo caso es omitir porque es verdad que a veces te pasan cosas y hay que omitir detalles porque afectan a terceros porque la gente va a pensar que eres imbécil más de lo que lo piensan esas cositas sí omitir sí pero invent vamos a ver invent invent con determinado vamos a ver es que no me malinterpretéis a ver si vais a poner ahora titular en cadena 100 se inventa todo no no hay determinadas cosillas que aderezas un poquito pero le pasa a todo el mundo o sea os quiero decir que no es bueno menos a Fran pero que pasa con tonterías con tonterías me he inventado un nuevo bizcocho lo he puesto bien bien he estado ayer con Joaquín Sabina no no por cierto que ahora que dices lo de Sabina efectivamente le han operado de urgencia por un derrame ha tenido un derrame ¿derrame? sí sí ha tenido un derrame me la ha contado Pancho Barona antes de llegar bueno la noticia es la noticia muchas última hora facultad de comunicación que aquí lo vamos a dejar esta primera parte este aperitivo de todo lo que hemos preparado para el día mundial de la radio en la Universidad Francisco de Vitoria desde el grupo Mirada 21 por cierto aprovecho para agradecer a todos mis compañeros nuestros compañeros de los medios de Mirada 21 que nos están echando una mano para que todo esto funcione ¿os acordáis cuando os digo en clase que el ruido en la radio es muy molesto? esto es ruido aquí acaba Comunidad UFV esto es lo que me ha puesto aquí que recuerde el programa del día voy ahora a la 1 y 5 en cuanto despidamos a estas dos figuras y maestros de la radio Fran Blanco y a Javi Nieves a quien agradecemos de verdad de todo corazón el esfuerzo por estar con vosotros en un día como hoy ya habéis visto que sois vosotros los que habéis hecho el programa ahora a continuación tenemos una mesa estupenda con dos señores que saben mucho de la radio yo hablaba de ellos en clase a lo mejor pues no son tan conocidos para el gran público pero os aseguro que para los que amamos la radio son dos de las personas que más saben de este medio y que más están haciendo además por investigar sobre él que son Gorka Azumeta y Luis Miguel Pedrero y Molo Cebrían que está viniendo que es el autor de Entiende tu mente que es uno de los podcast de más éxito de los últimos tiempos el mormullo el mormullo es porque hay mucha gente que lo oye y después por la tarde a las cuatro tenemos otra mesa redonda en la que vamos a y esta me hace mucha ilusión porque van a venir tres antiguos alumnos de la universidad tres alumni de la Universidad Francisco de Vitoria que han pasado por estas aulas y que han ganado los principios bueno Molo también Molo fue Molo también esta tarde vienen tres que han ganado pues los principales premios de la radio ganadores de premios Ondas y de la Antena de Hora así que viene Alicia Heras que es una de las productoras de Alsina viene Pablo Romero autor del podcast Las tres muertes de mi padre y compañero del diario público y viene quien se me olvida y Juan Pablo Polvorinos que es el jefe de informativos de Es Radio así que os invito encaracidamente a compartir con nosotros este día en el que creo que siempre en clase decimos cuando alguien le pica el veneno de la radio ya es para siempre y yo creo que cosas como esta nos ayudan a enamorarnos más de este medio así que Alfredo Arendse es algo que quieras apuntar algo más Pues que muchas gracias a Javi muchas gracias a Frank que tiro de amistad y me aprovecho de ellos y vienen aquí y que para mí es una experiencia siempre compartir este momento con ellos y transmitiros toda la alegría de la radio con Javi que le conozco desde que tenía 14 años cuidaba a un niño pequeño y le escuchaba en la radio y le llamaba para que me dijera qué tenía que hacer para ser locutor de radio y con Frank Blanco que he tomado cal shots y he tomado en su casa barbacoas y efectivamente no sabe desconectar de la radio no hay otro tema de conversación muchas gracias a los dos A vosotros encantado Hola por favor si nos podemos ir sentando y bajamos la música Hola Hola si por favor os podéis ir sentando os lo agradezco muchísimo vamos a comenzar esta segunda mesa ¿de acuerdo? estamos esperando porque Molo Cebrián está viniendo que ha habido un pequeño retraso con el taxi que le traía para acá pero enseguida estará y se incorporará esta segunda mesa a mí me esta segunda mesa a mí me me da mucha satisfacción y me parece una mesa de la que estoy muy orgulloso de haber podido conseguir que estén aquí porque aunque no tienen ese rostro mediático televisivo de Javi Nieves y de Frank Blanco son probablemente las dos personas que mayor influencia y que mayor información y que mayor estudio y tiempo de dedicación dan a la radio que viene que es de lo que tratan estas jornadas de hoy la radio que viene y hacia donde vamos y ellos son probablemente las dos personas que más especializadas están en este asunto si algún día vais a hacer un TFG o vais a hacer una tesis sobre radio aparecerán sus nombres sus citas sus libros entonces es muy 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 importante que les tengáis en cuenta voy a empezar presentando a Gorka Zumeta que le tengo aquí a mi derecha le podéis y le debéis seguir en redes sociales y además debéis visitar su página web donde actualmente cuelga noticias entrevistas y sobre todo profundiza sobre la actual situación de la radio con una precisión de cirujano digamos que es así Gorka Zumeta es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra además ha desarrollado su labor profesional fundamentalmente en la cadena SER a finales de los 80 luego entró en los servicios informativos de Madrid y se incorporó en Madrid ha formado parte de la Sociedad y Cultura ocupaba la parte cultural en el matinal SER con Juan Ramón Lucas también llevó la información corporativa y religiosa y tras la llegada de Raúl Gabilondo pues ocupó una tarea importantísima en la dirección de programas creo que eran programas y operaciones operaciones y programas de Radio Madrid que es lo que escucháis en el 105.4 en la cadena SER actualmente es editor como digo de una web fundamental de referencia sobre todo lo que ocurre en la radio y autor de El Estupidiario que a mí me parece que lo ha traído además una de las más maravillosas recopilaciones con Pepa Fernández en la Puerta del Sol y por eso me lo he traído no porque fueras a citarlo pues me ha venido vamos fenomenal y El Estupidiario es una recopilación de gazapos que ha habido en la radio que no son solamente divertidos sino que son una muy buena forma de aprender de lo que no hay que hacer y de por qué pasan las cosas y que alguna vez hemos desarrollado en clase así que gracias Gorka por estar aquí a vosotros por la invitación viene ahora mismo de Radio Nacional que han invitado y en un día como hoy del día de la radio la agenda que tiene Gorka Azumeta está más llena que si podían poner la semana de la radio o el mes de la radio pero como es el día de la radio pues todo se concentra y tenemos que salir como podemos y además no puedes decirle a un amigo que no a las 5 tengo otra cosa a las 5 y 20 pero bueno si eres puntual a las 5 estoy contigo a las 5 y 20 estoy con otro con lo cual al final no repartimos pues estamos muy contentos de que estén aquí y a mi izquierda tengo a Luis Miguel Pedrero él es investigador principal en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija licenciado en Ciencias de la Información premio extraordinario de la Universidad Pontificia de Salamanca es una auténtica evidencia hay que tratarle prácticamente de usted ha sido redactor de servicios informativos ha tenido también su contacto y su relación con el mundo de la radio como consultor como guionista de programas musicales y bueno ha estado como profesor visitante en Italia en Reino Unido en Chile en Perú en Portugal y es autor coeditor en este caso de un libro que para mí es una maravilla que es este libro que se llama la transformación digital de la radio y que en estos meses pues está presentando en distintos sitios para contar hacia dónde se dirige la radio es probablemente el manual de referencia de la radio que os vais a encontrar dentro de poco y toca a todos los palos el marketing la publicidad la promoción las redes sociales los contenidos la música etcétera podría extenderme muchísimo más contando qué hace Luis Miguel Pedrero pero entre otras cosas tengo una excelente devoción y admiración por su trabajo porque es un excelente investigador y porque además estuvo en el tribunal de mi tesis y me puso un sobresaliente con lauden y eso no se olvida así que por eso entre otras cosas le tengo un gran aprecio así que muchas gracias Luis Miguel en vez de jamón tesis doctoral está bien bueno pues vamos a empezar con una pequeña aproximación hacia lo que es la radio digital la transformación digital de la radio antes hablábamos que la radio está cambiando y que incorpora nuevas herramientas pues vamos a ver hacia dónde vamos y escucharles de verdad es para poner la grabadora poner el ojo y todo absolutamente todo lo que digan tenerlo en cuenta porque es hacia dónde nos vamos a dirigir entonces si os parece empezamos con Gorka y mientras viene Molo Cebrían vamos arrancando con esto la pregunta hacia dónde va la radio cuál es la verdadera transformación digital de la radio incorporar la parte visual o incorporar nuevos contenidos o fijarnos en que la escucha ya no es lineal sino que es a la carta buenos días otra vez gracias Freddy es un placer menuda expectación ahora a ver si encima hablo mal y ya la fastidiamos bueno yo os tengo que hacer la primera pregunta nada más empezar a mano alzada quienes escuchan de aquí radio hablada ya sé que antes habéis hecho la encuesta de radio fórmula ahora de radio hablada bueno no está mal no está mal sabéis que sois unos frikis o sea todos los que habéis levantado la mano sois unos frikis tenedlo bien claro eso es lo que dice el EGM o sea el EGM el tan denostado pero imprescindible EGM establece que los jóvenes no escucháis la radio hablada escucháis un poquito más la radio fórmula que se ha quedado Frank pero la radio hablada no la escucháis voz alzada por decirlo de alguna forma nombres o nombre que más os guste que haga radio hablada y el que seguís habitualmente Alcina me lo temía Alcina Alcina Íñigo Alfonso también sabéis que Íñigo Alfonso es el más joven de los cuatro los cuatro que dirigen el programa de Prime Time en la mañana de la radio Ángels Barceló Íñigo Alfonso es el más joven como digo Carlos Herrera el más veterano y Carlos Alsina que está en los 50 para que os hagáis una idea os gusta y esa es vuestra referencia vale insisto este microuniverso en el que nos encontramos en este aula ahora mismo no es el habitual hay una especie de rechazo de la radio respecto de los jóvenes es decir no os acercáis a la radio la culpa no es solo vuestra sino que la culpa es de la propia radio yo creo que es más de la radio que de vosotros hacia dónde va la radio yo la pregunta la respondo muy fácil y es casi a la gallega la radio irá a donde quieran que vaya los oyentes si la radio tal y como la conocemos hoy yo creo que el modelo va a desaparecer continúa adelante el gran reto de la radio es no pasar a ser irrelevante porque si tomamos como referencia el EGM el último que tenemos ahora mismo la tercera oleada del año 2019 si nos remontamos diez años atrás nos encontramos con que la radio en España tenía ochocientos mil oyentes menos es decir que en diez años la radio en España ha ganado ochocientos mil oyentes aquí tendríamos todos que coger la copa de vino ¿verdad? y levantarla al aire ¿no? oye ochocientos mil no está nada mal ¿no? o sea claro lo que ocurre es que en este periodo ¿qué es lo que ha ocurrido? ha ocurrido de todo la radio llegó a tener en el año 2012 veinticinco millones más de veinticinco millones veinticinco doscientos creo recordar ahora mismo de memoria con lo cual si tomamos en vez de diez años la referencia tomamos cinco que es otra referencia en números redondos ¿no? en vez de una década un lustro nos damos cuenta de que la radio en España en general radio hablada y radio fórmula ha perdido un millón trescientos cuarenta y ocho mil oyentes y lo peor de todo es que la tendencia es esa y como no se produzca una renovación generacional con los jóvenes con vosotros con vuestra generación difícilmente la radio va a poder mantener las cifras me refiero a las cifras de facturación publicitaria que es lo que mantiene la radio no nos engañemos esto no es una ONG aquí se vive por la publicidad y son cuatrocientos quinientos millones de euros lo que se lleva al sector de la radio en España si eso baja y evidentemente podéis imaginaros cuál va a ser la reacción de las empresas empezar a echar gente que ya lo hizo en el dos mil diez dos mil nueve dos mil once yo salí en una de esas jornadas entonces eso es lo que está ocurriendo el reto de la radio lo que es la radio tal y como la conocemos ahora mismo la radio del directo aunque sobre el directo podríamos hablar luego porque yo creo que la radio está haciendo cada vez más podcast está en una situación no voy a decir terminal porque prefiero ser optimista antes que cenizo un cenizo creo que está en una situación cuando menos comprometida sin embargo en el otro lado de la balanza tenemos a su hijo el podcast ¿cuántos de aquí escuchan podcast habitualmente? claro las manos son más abundantes ¿qué escucháis? no me digáis por favor nadie sabe nada vamos la resistencia que no es radio aunque la gabroncano seguro que va por ahí ¿no? ah jiji no vamos sí ¿no? claro estamos hablando de radio que no es radio radio que es imagen imagen que es radio estamos hablando de fusión eso también sabe mucho el profesor Pedrero ¿no? para mí es Luismi pero aquí en público un profesor Pedrero entonces quiero decir que el reto de la radio es continuar teniendo la relevancia la importancia la trascendencia que tiene actualmente y algo más importante la influencia ¿eh? porque ahora los influencers parecen estar solamente en las redes sociales ¿no? cuidado la radio en sí misma ha sido y seguirá siendo yo así confío en ello la gran influencer del siglo XXI yo me pongo un poquito romántico me vais a permitir ¿no? porque la radio fijaos hace en la edad medieval vamos en la edad media los jugulares lo que hacían eran recoger historias de unos pueblos y contarlas en otros eso es la radio en el siglo XXI y lo ha sido en el siglo XX es una contadora de historias antes también Freire se refería a ello ¿no? se hablaba justamente del storytelling ahora le llaman storytelling vamos de toda la vida ha sido contar cuentos contar historias ¿no? por eso yo me considero en el fondo y además muy orgulloso de ello un cuentista no un cuentista en el sentido peyorativo de la palabra sino un cuentista en el más amplio sentido de la palabra y me callo ¿qué me estoy pasando? pues Luis me que nos va a aparecer una pequeña aproximación de la radio que viene en titulares y que probablemente esté basada en información muy trabajada y en estudios que habitualmente él maneja bueno muchísimas gracias a todos buenos días muy generoso ha sido Alfredo en su presentación espero no voy a decir estar a la altura que eso será imposible pero sí al menos lograr que que el objetivo de la de la sesión cumpla aquí mejor ahora perdón ahora se cumpla con este tiempo yo ingenuo de mí pensaba que podría concentrar en este turno pues un resumen de un libro que tiene trescientas y pico páginas había preparado una presentación de unos diez minutos digo una ingenuidad cuando me ha dicho Freddy que teníamos cinco es claramente una sadía pretender ahora resumir lo que quiero pero bueno voy a intentarlo mi objetivo es no cumplirlo y que cuando termine esta intervención digáis oye pues voy a profundizar en el libro allí donde lo encontréis hay versión digital además mirad hay yo creo cinco claves que permiten identificar cuál es ahora mismo el momento en el que se agarra la radio en su transformación digital vamos a irlas exponiendo brevemente pero tienen que ver pues con lo que veis aquí con el contexto con el entorno con los cambios que ya se han producido con los efectos de esos cambios sobre el consumo de radio y de audio y con los retos que el contexto y el entorno le plantean a la radio de entrada lo tenemos que asumir todavía estamos en un modelo de radio donde hay gran peso en la comercialización y el consumo analógico en España tenemos un modelo de mixto de radio de radios públicas y radios privadas en teoría con un montón de estaciones en muchos lugares de las diferentes capitales y provincias pero ocurre que el modelo publicitario está imponiendo fijaos el paréntesis que veis al final de la primera línea que ahora mismo en España las radios comerciales dedican 22,8 horas al día de 24 a emisión en cadena esto está dejando de momento un gran vacío en los contenidos locales y de proximidad de los que tanto presumió y lució la radio durante muchos años sigue dominando todavía la difusión herciana a través de la FM ya apenas hay onda media el consumo en España hacia lo digital está de momento bloqueado en términos de espectro en lo que se refiere al DAP no tenemos un calendario de emisión DAP aunque ya hay algunas sorprendentemente concesiones en ámbitos regionales España no tiene DAP aunque en Noruega hace un año ya se apagó la FM y solo se escucha en DAP en Reino Unido ya hay una gran alta penetración de casi el 90% lo mismo que en Suiza o en otros países de Centro Europa desde el punto de vista publicitario la radio es un medio que absorbe publicidad sí pero una cantidad limitada de cada 100 euros que en España se invierten en publicidad la radio se está llevando menos de 9 o la radio está recibiendo menos de 9 frente a los 40 que reciben Internet perdón los 40 que recibe la televisión y los 30 de Internet y por último la audiencia en España no pasamos de un 60% de audiencia de hecho ya estamos por debajo y tenemos un estudio que mide el consumo de radio que no tiene en cuenta a los menores de 14 años aquí estamos por encima pero es que hay muchos jóvenes de menos de 14 que escuchan radio y que no aparecen en los registros eso está inevitablemente ocasionando que no haya radio para niños al no haber radio para niños no cultivamos el hábito de escucha entre los niños no ayudamos a que los niños poco a poco cuando crezcan sigan consumiendo radio este es el contexto y el entorno en el que hoy nos movemos es un entorno digital pese a que el modelo de radio todavía tiene su peso en lo analógico vivimos en un entorno digital en un entorno de evolución constante donde como se refleja en ese gráfico está a punto de actualizarse cada minuto hay miles de millones de interacciones en Twitter en Facebook en Netflix en Youtube en Tinder en todo tipo de redes sociales y de accesos digitales es un entorno digital que nos está conduciendo hacia una conectividad constante estamos en todo momento conectados a través de todo tipo de dispositivos el gráfico representa una combinación de consumos a internet desde ordenadores desde tabletas o desde teléfonos móviles veis ahí que cada país tiene un color en el sentido de que hay países donde el consumo es más móvil otros donde todavía es más fijo lo que nos interesa es que ese consumo va constantemente moviéndose creo que en esto cualquiera de nosotros puede ser testigo nos levantamos y a lo mejor tenemos el móvil a mano y enseguida estamos con el móvil a continuación pues en fin o vamos a la universidad a la facultad o en casa en la biblioteca y tenemos el ordenador y más tarde la tablet y luego volvemos al móvil es un consumo que va alternando de dispositivo pero que mantiene esa idea de constantemente conectados y es un consumo conectado donde esa conexión no lo olvidemos se hace con dispositivos que son pantallas que son pantallas y una pantalla interpela a la vista y toda esta introducción tiene que ver con que estamos hablando de la transformación digital de un medio sonoro que durante 100 años se ha dirigido al oído y aquí tenemos una primera disrupción y es que la radio tiene que integrarse en el dispositivo preferente de consumo a través de recursos que no son sonoros sino que son visuales España es uno de los países con una más alta penetración de smartphones de hecho hace dos años llegamos a ser el país con más teléfonos móviles por habitante del mundo hay más teléfonos móviles que habitantes en España y además que por cierto no es exclusivo de nuestro país hay muchos otros que están por encima del 100% y además somos el país cuyos habitantes tienen un mayor número de perfiles en redes sociales entonces vamos encadenando digamos hemos hecho conectividad constante a través del smartphone vemos cada vez más vídeo y estamos cada vez más tiempo en redes sociales y fijaos porque esos datos que tenían un par de años en cada caso los acaban de actualizar el estudio We Are Social estos son datos de 2020 ahí tenéis como la penetración en nuestro país de móviles es del 116% y la penetración de redes sociales está por encima del 62% vivimos conectados a través del móvil y en redes sociales y todo esto en qué medida está condicionando o afectando al audio el audio se ha multiplicado donde hasta hace muy poco hablábamos de radio el medio que durante casi 100 años ha tenido la exclusiva de la distribución del audio hoy a este medio se están sumando las redes de las plataformas de música en streaming que también están apostando por el podcast se están sumando las radios online que ya no fijaos que en España tenemos una radio online dirigida a los niños de 4 años que se llama Baby Radio y que tiene una gran aceptación y que nunca ha emitido bueno desde hace un par de años emite en FM en algunas ciudades pero que ha encontrado a esos niños a través de internet entonces en este entorno de plataformas de nuevos canales de nuevos modos de acceder al audio ¿cuáles son las primeras consecuencias? la primera y más importante es que se han multiplicado los contenidos disponibles para escuchar con nuevos formatos con más lenguajes que tienen que ver con estos dispositivos y canales por donde circula el audio una segunda consecuencia congruente con la anterior es la de que hay más públicos a quienes se dirige el audio este ejemplo de los niños o ejemplos de emisoras temáticas especializadas en nichos muy concretos o en públicos muy concretos hay cada vez más dispositivos más canales de escucha y también empiezan a aparecer nuevas formas de financiar un medio que hasta ahora solo podía sostenerse a través de la publicidad y ya hemos dicho que el porcentaje de publicidad de la radio era muy pequeño con relación a otros medios ¿efectos sobre la radio de este entorno? pues que a la radio le está tocando aprender primero y fundamental a seguir manteniendo su antena de siempre pero además a coordinar su antena con las redes sociales y con la distribución de contenidos por internet eso está obligando a que en las radios ya no solo hacen falta locutores guionistas productores documentalistas ahora se necesitan también y cada vez más y además no son fáciles de encontrar profesionales que dominen los medios las redes sociales que dominen las métricas basadas en los consumos en redes sociales y que dominen pues otro tipo de ingredientes como el diseño el diseño visual claro porque a la radio hay que darle ahora un lenguaje que antes no tenía que es el visual hace falta que la industria compute las nuevas métricas derivadas de consumos que no vienen de la radio tradicional y hace falta una nueva mentalidad y esto nos lleva y este sería el cuarto de los cinco puntos a ver si logro concentrar el tiempo en lo más breve posible a los efectos concretos sobre la radio la radio se está haciendo por un lado no lineal se está haciendo cada vez más personalizada y a la carta por otro lado está como decíamos buscando un nuevo lenguaje que ya no depende solo del sonido se está distribuyendo y aprovechando la influencia de las redes sociales y se está beneficiando de herramientas que ayudan a que el consumo esté mejor guiado y que satisfaga más la experiencia de escucha muy brevemente en cuanto a la radio no lineal para mí las plataformas de vídeo bajo demanda nos han cambiado a todos la manera de consumir ocio y entretenimiento hay que decirlo así la televisión no la televisión el consumo de vídeo se está imponiendo los nuevos hábitos de consumo de vídeo están marcando los nuevos consumos de contenidos digitales en general se dice ahí en inglés pero es muy fácil de entender cualquier contenido ya lo necesitamos exigimos verlo en cualquier lugar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo y eso que es algo que hemos todos asimilado a partir de Netflix o de HBO que al principio cuando veía HBO es una cadena de pago que es la mejor cadena de pago del mundo una cadena lineal con una parrilla semanal al principio cuando el éxito de Netflix ellos insistían en que iban a mantener su sistema de programación lineal no querían plataforma cuando se dieron cuenta han tenido que extender HBO como plataforma de bajo demanda por todo el mundo porque la televisión lineal como dice ahí ya no manda manda el contenido esto trasladado al audio está conduciendo a que hoy ahora vendrá molo a contarlo hay contenidos de audio que no pasan por la radio pero que están teniendo tantas o más escuchas o escuchas digamos con un impacto con una fidelización tan grande como siempre tuvo la radio uno va a la lista de podcast más escuchados y ahí están por supuesto programas de radio pero ahí están otras propuestas que nunca han estado y a lo mejor nunca estarán en la radio como los ejemplos que tenéis ahí claro el audio desde plataformas nos conduce hacia nuevos operadores que no son las emisoras que son las plataformas de podcast donde hay previsiblemente un crecimiento cada vez más competitivo ahí está Spotify y yo creo que Molo también mencionará esta nueva opción Spotify como plataforma que ofrece en exclusiva contenidos igual que Netflix o igual que HBO o igual que Amazon es decir yo encuentro contenidos que son capaces de atraer un público incluso atraer la suscripción de un público y eso va a hacer que sea competitivo y lo que se dice ahí en la última frase es que la radio que durante 100 años ha aprendido o se ha dedicado solo a crear contenido sonoro debería estar a la altura como para saber competir con estos nuevos operadores siguiente consecuencia la radio visual lo ha mencionado Gork hace un momento hoy día no podemos evitar el tener dependencia de un contenido visual que apoya al sonoro y el ejemplo que ponía Gorka de Broncano y de tantos otros o de las entrevistas que vemos habitualmente o de los programas que los platós que se han los estudios de radio que se han convertido en platós precisamente para poder lucir la parte visual son evidencias de que la radio está apostando por esta estrategia de visualización ¿ayuda a algo la radio visual? sin duda una entrevista en radio que además podamos ver nos proporciona información añadida que a veces no se puede trasladar con el lenguaje sonoro vemos gestos vemos comunicación no verbal vemos gestos vemos reacciones u otro tipo de elementos una imagen una imagen permite como veis ahí a Tony Aguilar que una marca se haga presente en la emisión radiofónica pero también esté logrando el impacto propio de cualquier logo de cualquier marca en un dispositivo visual el vídeo a través de redes sociales hace que la radio tenga una mayor penetración y además gracias a la radio visual la radio el medio se puede diversificar por todos estos nuevos canales me interesa que veáis esta imagen de ahora la que tenía aquí a la izquierda era la de hace dos años o hace tres años que Carlos Herrera entrevistó en su programa para celebrar el día mundial de la radio a Iñaki Gabilondo a Luis de Lorna y a José María García ahí hay una cifra que es la de 1.686.362 personas que ellos lograron computar en directo o digamos concentrar en directo en la emisión streaming a través de Facebook y de Twitter eso nunca se había logrado en ese horario saber que sincrónicamente simultáneamente había toda esa audiencia claro hoy esta mañana COPE hace una hora ha presentado o ha dado a conocer que su equipo de deportes ha renovado por cinco años más por cierto que decía Carlos Herrera algo muy interesante y es que los deportes están haciendo lo que durante muchos años consiguió la radio musical que es atraer a los jóvenes a la radio la radio musical de esto podríamos hablar mucho ha perdido la prescripción que tuvo durante muchos años y es por la vía de los deportes por la que la radio está intentando rejuvenecer su audiencia y fijaos como esa emisión o ese esa entrevista esa esa exclusiva que ha dado COPE con sus comentarios deportivos se ha transmitido en Twitter ahí tenéis una captura y también se podía saber cuántos usuarios estaban viendo en ese momento en directo la emisión radiofónica bueno esto lo podíamos extender a más ejemplos pues pues Dani Moreno durante el tiempo que no es de emisión en directo puedes darle al play por favor encima de la cara de ahí no se oye tendríamos que ver no hay algo y con un cafelito por favor que es lunes un café en Vena por favor hasta las 11 las 10 en Canarias no vamos a parar damos la bienvenida ya casi 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 a la primavera así que todos buenos días empezamos en Anda ya venga vamos esto es radio no esto es una un mensaje de Dani Moreno a quienes siguen su programa en Facebook Facebook da la alerta y es una manera de conectar de empatizar de llamar al oyente y de darle un guiño que permite pues que quien está enganchado al programa se mantenga a continuación tenéis puedes también darle esto es del lunes Marco Antonio Juan alias Juan Carlos Ortega buenos días Sánchez estoy leyendo la prensa y me fijo en esta noticia mira en la localidad toledana de Quintos de Mora se reunió el sábado Pedro Sánchez con sus ministros en unas jornadas de convivencia tras el receso para la comida informal Sánchez y sus ministros volvieron al trabajo etcétera etcétera estoy leyendo aquí en el diario de hoy pero fijaos si ponemos este ruidico de fondo y ponemos esta música y la leemos con otra voz ya parece algo viejo en la localidad toledana de Quintos de Mora se reunió el sábado Pedro Sánchez con sus ministros en unas jornadas de convivencia tras el receso para la comida informal Sánchez y sus ministros volvieron al trabajo para analizar las grandes transformaciones que el ejecutivo quiere llevar a cabo esta legislatura los ministros socialistas y de Unidas Podemos bueno es un contenido perfectamente empaquetado perfectamente validado para escuchar a través de Twitter necesita de un audiograma necesita de una imagen que soporte ese audio pero es es facilísimo de compartir de viralizar y en esas están en esas está la radio hay otro ejemplo aquí de el número uno de la semana del 40 al 1 o y aquí por favor clica en la imagen la última o una de las últimas innovaciones que me parecen muy reseñables Europa FM el lunes de la semana pasada empezó un programa de emisión exclusiva en Instagram en Instagram esto es radio es radio está hecho desde la radio y está dirigido y producido por la radio y la cuestión es que la radio busca a los oyentes de según que contenidos o de según que perfiles de audiencia a través de estos nuevos canales y por último con relación a la radio viral no quiero que parezca que esto es solo Facebook Twitter Instagram que desde luego son canales preferentes también hay ejemplos de se nos ha ido la de apuestas por Telegram o por WhatsApp la cafetera es un podcast o es un programa de radio que empezó en radio o que se dirigió de radio cable que después vamos que se hace a través de podcast o Qonda que distribuyó una de sus producciones a través del WhatsApp cada día llegaba una alerta con un programa una nueva edición del podcast cuarto y último ejemplo de la radio o de efectos sobre la radio lo de las apps lo de las radios guiadas durante muchos años uno encendía la radio y si era oyente habitual sabía quién estaba al otro lado pues porque conocía el programa el medio la voz pero cuántas veces uno se movía y escuchaba algo sin saber qué programa estaba emitiéndose cuando terminaba qué venía a continuación bueno esto todo se ha logrado a través de las aplicaciones desde dispositivos móviles que ayudan a identificar el contenido que permiten reforzar la cercanía porque uno además puede elegir la señal que puede escuchar aunque estemos en Madrid de cualquier emisora territorial se estimula el contenido o sea se estimula la sensación de yo elijo lo que quiero aunque sea una radio lineal y además la radio gracias a las apps puede digamos distribuir alertas distribuir notificaciones push que en un momento dado nos hacen sintonizar si no la tenemos encendida noticia de última hora resultado en fin por último y terminamos qué le hace falta a la radio cuáles son los retos que se le presentan a partir de todo esto bueno aquí podríamos extendernos mucho quizá en el coloquio hay que exprimir al máximo todo esto de la única analidad hay que estar en todos los dispositivos hay que ayudar a que los oyentes conozcan lo que no conocen hay que ayudar a descubrir la radio el podcast hay que intentar que aquello en lo que ponemos todo nuestro hincapié a la hora de producirlo sea conocido y no es fácil en un entorno de tantos estímulos hay que pensar en que a lo mejor se pueden generar nuevas vías de pago ya tenemos una cultura de pago asimilada con Spotify con Netflix con Amazon y tal vez la radio si hace valer ese producto lo podría cobrar también hay que seguir pensando en nuevos contenidos y en hacerlos que de verdad valgan la pena ser escuchados aunque haya otros adornos y esta es una cuestión que también podríamos discutir si la radio debe llamarse podcast cuando se consume a la carta que es algo que yo no entiendo la radio lleva 100 años y se quiere arrimar a un término que acaba de nacer cuando una radio que emite en antena y luego cuelga su contenido en un repositorio es radio a la carta no es podcast que es un formato distinto cuyos productos bien hechos va a explicar entre otros o ejemplifica muy bien Molo y tantos otros creadores y yo no entiendo como aquí no hay una digamos sistematización más clara entre lo que es una cosa y lo que es otra porque la radio debería hacerse fuerte con lo que ha sido su marca durante tantos años el último reto para mí el que más debería exprimir la radio el de los nuevos dispositivos que la ayudan a ser conocida los interfaces de voz después de tantas tecnologías que se han apoyado en la imagen y que han hecho guerra contra el sonido contra el consumo del audio han aparecido unos aparatitos en el mercado que solo dan audio que solo funcionan con la voz que no necesitan de la vista de los deditos para sintonizar o para elegir que están suministrando aquello en lo que la radio ha sido dueño durante tantos años que es audio que es sonido y aquí es donde la radio a mi modo de ver debería apostar firmemente y como industria para todo ello pues todo esto y mucho más está en el libro así que no dejéis de leerlo si tenéis oportunidad gracias pues muchas gracias Luis mi profesor pedrero Molo Cebrián ya está aquí ha llegado Molo Cebrián ha desarrollado toda su carrera en el mundo de la radio ha estado trabajando en Cadena 100 ha estado trabajando en Kiss FM ha puesto en marcha un canal de radio de música alternativa que se llama Alt ha estado en Cope y de repente decidió bueno decidió seguir su propio camino haciendo podcast y ese camino le llevó a ser ahora mismo uno de los podcasters más reconocidos y más influyentes y de mayor éxito en todas las facetas en cuanto a contenido en cuanto a realización en cuanto a edición del audio en cuanto a monetización y además un buen amigo Molo Cebrián que además es locutor de publicidad y que dentro de poco si todo va bien será también licenciado o graduado en psicología tiene un examen a lo mejor se tiene que ir un poquito antes así que trabajó en los 40 principales y estuvo con Fran Blanco es una cosa que hasta que él me lo dijo yo no lo sabía bueno es un placer estar con vosotros siempre digo que que tengo hay un derecho asertivo que es el de el de poder cambiar de opinión entonces todo lo que diga aquí puedo cambiar de opinión mañana incluso ¿vale? o sea esto es importante hay que decirlo siempre debemos ponerlo todos en Twitter efectivamente me doy la opción de poder cambiar de opinión no que básicamente os voy a aportar lo que pueda y si alguna idea suena bien pues quedarosla ¿vale? y si no suena bien ninguna pues bueno habré dado lo mejor de mí ¿vale? por lo menos no sé si directamente me presento o bueno básicamente contaros eso básicamente lo que os ha contado Alfredo que yo soy una persona como vosotros un amante de la radio de la comunicación de contar historias y en un momento de mi vida pues me cansé de la radio pero yo tenía la necesidad de seguir comunicando en formato audio y bueno pues coincidió que me encontré con los podcasts la temática que elegí es una temática que me apasiona que es la psicología yo estudio psicología por mi cuenta y bueno el podcast se ha convertido en mi forma ahora de vida entonces creo que es una es un ejemplo creo muy bueno para vosotros ¿no? porque esto hasta hace un par de años no era factible no había podcasters profesionales y creo que somos muy pocos realmente ahora mismo en España de forma independiente seremos 5 o 10 podcasters independientes que viven del podcast ¿no? pero esto están haciendo ahora y vosotros estáis en el mejor momento para que si esto se engancha y os gusta tiréis para adelante deciros que tenéis que aprender mucho de lo que nos ha contado Luis Miguel por supuesto Gorka porque sabe mucho de esto y son datos que además a mí me vienen muy bien también estaba aprendiendo ahora mientras os veía pero yo me gustaría deciros que no os olvidéis de una cosa que lo más importante y lo que está en tu mano es hacer el mejor contenido posible que lo decía un poco Luis Miguel nuestra labor principal y con la que nos ha permitido tener mucho éxito y por mucho éxito os digo que hemos sido el podcast más escuchado en español a nivel mundial en Spotify o sea que no moco de pavo o sea hemos estado incluso en muchos momentos en el top 5 de casi todos los países de Latinoamérica y de España pues el único secreto nuestro ha sido el hacer el mejor contenido posible yo soy muy torpe en redes sociales lo hago lo mejor que puedo nosotros hemos estado publicando por ejemplo que ahora me daréis algún capón pues un post a la semana en Facebook una publicación en Instagram a la semana cuando nos acordábamos en Twitter pues lo mismo o sea muy poquito es decir no hemos cuidado todo lo que deberíamos las redes sociales y aún así hemos llegado muy alto y el único secreto ha sido el de hacer el mejor contenido posible con pasión y eso es lo que está en nuestra mano así que si os apasiona algo y os apasiona utilizar el medio de la radio el medio de la voz pues os quiero animar y que me mateís a preguntas ¿vale? para que si os puedo dejar algo interesante pues encantado bueno como vamos un poquito justos de tiempo si ya tenéis alguna pregunta en mente si queréis levantar esta mano y vamos interviendo yo la pregunta la primera pregunta que quería hacer en este caso a Molo ya que ya que está hablando del podcast a mí me gusta mucho su ejemplo porque no solamente es un podcast que haya tenido éxito sino que nace de una necesidad vital de hacer nuevas cosas y de tirar por un camino diferente Molo ¿de dónde nace esa necesidad de salir de los grandes medios de comunicación y hacértelo por tu cuenta cuando es tan complicado el enfrentarte a algo tú solo donde tienes que ser el contable tienes que ser el editor tienes que ser el que busca el patrocinio y cuando estás haciendo además un producto que es lo que te gusta ¿esto nace porque tú estabas decidido a hacer algo que te gustaba sin ningún tipo de pretensión económica y que pudiera ser tu sustento laboral? Pues mira justamente fue más o menos así o sea yo cuando cuando nace Entiende tu mente yo ya había dejado la radio hace un par de años seguía haciendo algo en Radio Nacional de España una pequeña sección en Radio 5 pero no no quería volver a hacer radio y era mi pasión o sea había sido mi pasión durante casi 18 años yo había dejado Cadena 100 por entonces un programa que se llamaba Las 100 Noches lo dejé me fui un tiempo fuera de España y a la vuelta pues monté una radio online de música alternativa que me dije esto de la radio es muy duro montar una radio es muy duro y entonces un buen día pues estaba haciendo la carrera y yo echaba en falta este contenido y dije ¿por qué no lo hacemos? y cuando me puse a hacer equipo sí que es verdad que a mi equipo le dije vamos a hacer el mejor podcast de psicología de España pero no pensaba que a nivel global ¿vale? y tampoco sabía exactamente si íbamos a poderlo monetizar pero quería hacer ese contenido un contenido que yo escuchara y así nació y no hubo una pretensión de conseguir éxito y es una cosa que sí me gustaría dejaros esta idea ¿vale? porque creo que queremos todo muy rápido y ahora vivimos en un mundo donde todo lo queremos ya donde queremos que Amazon Prime nos traiga lo que hemos comprado al minuto queremos ser famosos y tener mucho dinero con 20 años queremos 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 que está muy bien es muy lícito pero es un camino que lo más seguro es que te diga la frustración entonces cuando lo hacemos lo que hacemos es hacer el mejor contenido posible el éxito es una consecuencia no es un objetivo y en nuestro caso el éxito fue una consecuencia hacer un trabajo con pasión y realmente si no hubiera llegado o hubiera tardado más no nos hubiera importado porque estábamos en nuestro sitio entonces cuando estás en tu sitio ya no hay problemas no hay agobios lo haces lo disfrutas y el éxito si llega ya os digo es una consecuencia no es cuestión de presionar de buscar en la radio por ejemplo muchas veces y esto lo sabéis vosotros pues a veces había mucho de pasillo también ¿no? a veces se conseguía algún programa porque le quedabas bien al jefe esto es así ¿vale? aquí los datos son los datos aquí porque le quedas muy bien al jefe no hay tutía esto es democracia total no sé si he contestado a tu pregunta y perdón me puede enrollarme hay por ahí una pregunta mientras pasamos el micro yo quería preguntarles a Orca y a Luis Mi que ellos han vivido el proceso de cambio de la radio estamos tal vez los que somos apasionados de la radio exagerando un poco este cambio de escenario porque vemos que realmente está pasando ¿o es una realidad que con datos nos está indicando que el camino que ellos van a encontrar o la radio que ellos van a encontrar es una radio que tiene que ser mucho más digital visual como tú decías trabajada por ellos mismos yo tengo la sensación de que los datos hablan por sí solos y que como decía ahora muy bien me gusta mucho la frase de Molo las cosas van teniendo consecuencias perdón y y y el hecho de que nadie sabe nada o de que la vida moderna que son programas de radio estén planteados como productos para su consumo desde dispositivos móviles a la carta en cualquier momento y sin necesidad de el objetivo tradicional de la radio que era la audiencia acumulada en el EGM es una demostración de que porque es un programa producido para eso no es aquello de bueno pues de rebote no no es que se está pensando ya en una manera de llegar a los oyentes a través de este tipo de herramientas o el ejemplo de de Europa FM o del programa de Instagram a través de Europa FM ¿no? Sí ahora sí el otro día comentando con André Buenafuente me decía al principio cuando empezamos a hacer nadie sabe nada se veía más el programa que se escuchaba ahora en la radio sigue siendo no irrelevante pero desde luego está de acuerdo con la audiencia que en ese momento hay en la radio pero resulta que el podcast se escucha casi tanto o más a veces que en YouTube me parece un salto importante un salto importante en cuanto a que el podcast está teniendo ya la consideración que merece como tal producto cerrado como elementos como producto sonoro ¿no? de alguna forma ¿no? me vas a permitir que te rompa un poco los esquemas porque yo quería engarzar la intervención de Luis Mi con lo que yo había dicho al principio ¿no? que la radio está buscando la renovación generacional de la audiencia en el siglo XX la radio estaba en el centro del círculo por decirlo de alguna forma y el oyente gravitaba a su alrededor de forma que la radio simplemente recibía a alguien recibía a los oyentes que venían en el siglo XXI ese esquema ha cambiado radicalmente ahora el oyente es el que está en el centro del círculo esto es una broma la única razón de existir de la radio es el oyente evidentemente ni Molo ni Luis Mi tendríamos ni Freddy tendríamos trabajo ni tampoco en las facultades se enseñaría radio sería algo irrelevante como os he dicho antes por lo cual el futuro el reto es efectivamente ese a través de toda esa omnicanalidad que muy bien ha resumido Luis Mi se está buscando la industria está buscando cuidado la industria pequeña que representa Molo y la superindustria que son todos los medios mastodónticos que han funcionado hasta ahora y que tienen que vamos pero reformularse o reinventarse como se dice ahora con lo cual el compromiso de las grandes compañías es más preocupante que el de los pequeños productores porque al fin y al cabo los costes de los que parten son mucho más asumibles y es una cosa que me gustaría subrayar sobre todo porque además lo representa Molo y siempre hemos tenido ocasión de compartir a veces mesas redondas y siempre que es siempre digo lo mismo y es invitaros al autoempleo esto que representa Molo que es un magnífico podcast que se llama Entiende tu mente que en la que me acompañan Luis y Mónica dos grandes amigos os aseguro que es algo que se puede extender y si alguien me dice le voy a montar una plataforma de podcast en Madrid digo Madrid es muy grande Madrid es demasiado amplio hay que buscar nichos más incluso geográficamente más amigables por decirlo o abordables de otra forma pero en cualquier caso esa posibilidad allá donde soy profesor y tengo oportunidad de formar a mis alumnos siempre les digo lo mismo el autoempleo y trabajar proyectos proyectos reales pegados a la vida con estudios previos de mercado que nos indiquen si hay o no hay hueco y luego atacar ese hueco no me refiero solamente a podcast temáticos como puede ser el caso de Molo sino podcast incluso informativos plataformas de podcast informativos en localidades pequeñas de España incluso capitales de provincia que tienen un vacío evidente de falta de información local porque las grandes cadenas lo que han hecho ha sido reducir cuanto más su tiempo de emisión local en beneficio de la cadena por las razones que todos estáis imaginando por ahorrar y ese nicho existe ese hueco por decirlo de alguna forma existe con lo cual os invito a que si aún no sois de Zamora de Salamanca de vamos de una ciudad más pequeña o de un pueblo Miranda de Ebro por ejemplo es famoso por el fútbol cualquier tipo de ciudades es decir son ciudades insisto en las que cabría una fórmula como esta el riesgo lo sabe Molo es muy contenido muy contenido y evidentemente la realidad de lo que os podéis encontrar a la vuelta sería enorme enorme de ser y convertiros en un medio más de comunicación de esa población de ese pueblo de esa ciudad y me gusta insistir en esto porque es abriros un poco la esperanza esto está creciendo mucho si antes os decía que la radio lo tiene crudo también os digo que el podcast es un paisaje que se abre con unas expectativas y un crecimiento exponencial desde luego inabarcable el otro día voy a ir a unas cifras que no me creo que decían que el podcast está creciendo un 20% anual al final hay una merienda de datos que desde luego ya a veces hay que tratar de verificar cuáles son las fuentes de esas informaciones para no caer en la fake news y todo esto pero perdón porque me he extendido Fred hay una pregunta ahí Sergio Sergio Aguilera tercero de periodismo y miembro de corresponsales de paz mi pregunta va dirigida a Molo Cebrián bueno es el formato correcto muy bien muy bien bueno mi pregunta va dirigida a Molo Cebrián yo considero que tu podcast es terapéutico y yo creo que nos ayuda un poco a todos pero mi pregunta es sobre el contenido de cada episodio si nace de una necesidad personal o de una demanda de los oyentes y por tanto cómo se prepara cada programa de Entiende tu mente gracias pues mira te cuento así como tengo otro podcast voy a hacer ya publicidad de mi libro tengo otro podcast que sí que es verdad que lo he hecho porque me apetecía mucho a nivel ya más vital que ahí cuento todas mis miserias que es lo mejor del mundo porque las cuentas tú ya no las puede contar nadie más que se llama Saliendo del Círculo que es un podcast que bueno pues hablo de gente que ha salido de esa no me gusta el término zona de confort pero bueno pero va un poco sobre ese tema y de hecho la primera temporada que va de una chica que se dedica al periodismo y lo deja es interesante que la escuchéis pero en Cuando atiende tu mente lo bonito de todo esto es que la comunidad es tan grande que siempre los temas los proponen los oyentes pero es increíble o sea es que mira tengo aquí el Instagram que yo ya no lo llevo pero voy a enseñarlo aquí para que veáis y nosotros una cosa que sí que quiero contaros lo primero que hice en Cuando Pude fue que tengo a un psicólogo contestando a las redes sociales y a los correos electrónicos porque hay muchas veces que recibo mensajes de personas que les hace falta que quien lea ese mensaje sea un profesional pero mira tengo aquí el Instagram hace tiempo que nosotros todos los mensajes que ponemos llegan desde Instagram y no hacemos ninguna petición excesiva en el podcast una cosa que os recomiendo una tip que os recomiendo es que vosotros hagáis lo que queráis que el oyente luego haga o sea aunque le contéis al oyente cómo tiene que hacerlo a veces es más fácil simplemente empezar a hacerlo y ya el oyente se va a dar cuenta de que el audio llega por Instagram y va a empezar a hacerlo bueno tengo aquí a Gorka de testigo ¿vale? es amigo mío pero no va a mentir mira este es Instagram ¿vale? aquí tengo los mensajes bueno ves que no paran de llegar ¿no? pero es que si vamos por ejemplo aquí que son los que tienen una marquita vamos a ver todos estos que tienen una marquita son audios el último ha llegado hace cuatro minutos no voy a poner el audio por respeto voy a poner solo un segundito pero por ejemplo mira pero lo digo porque a lo mejor es un mensaje más personal pero Juan le entiende tu mente soy Emilia de Mendoza Argentina y quería pedirle si pueden dedicar un podcast a hablar sobre las emociones que uno siente bueno este mensaje ha llegado esta mañana pero es que si veis todos estos que tienen marquita son mensajes si tendríamos contenido y propuestas obviamente algunos que se repiten para hacer ya cinco o seis años de podcast de Entiende tu Mente pero es que claro es que tenemos una comunidad muy grande ya es que hablamos de más de un millón de escuchas mensuales un millón doscientas y subiendo entonces es muy fácil y nosotros la verdad tenemos mucha hemos entrado muy bien en Latinoamérica y además que yo me siento muy de allí o sea yo he estado un tiempo viendo en Ecuador y me encanta y son de hecho mucho más abiertos que aquí los europeos que somos más rudos más tiesos ellos son muy amables y muy a favor de la participación participan mucho entonces nosotros tenemos casi un 80% de participación de Latinoamérica frente a un 20% como mucho de España ¿te contestó la pregunta? vale vamos con más preguntas sí que tengo que decir que le agradezco especialmente a Molo que tengo examen de psicología el desarrollo tiene un examen de psicología y le he hecho venir está ahorita y se tiene que marchar enseguida así que cuando tú creas y vale vamos con otra pregunta hola vaya bueno soy soy Alejandra García y mi pregunta va para Molo como creador de contenido y bueno es cierto que estamos viendo una gran afluencia de los podcast y de todo tipo de temas hay podcast de comida podcast de belleza incluso podcast de rutinas de ejercicio pero realmente todo tema vale para un podcast todo tema yo creo que sí que sí que todo tema vale para un podcast pero depende también hay que mirar una cosa que es lo que decían ellos el tema de la investigación previa o sea en caso de que lo queramos hacer únicamente movido por pasión por motivación intrínseca o para conseguir y vivir de ello que entonces ahí tendríamos que valorar más aspectos pero es que yo soy muy pro soy un poco el idealista aquí de la mesa pero yo soy muy pro de que si te apasiona que hables de ello porque mira en las J-Pod si recordáis habló de un caso de unos chicos que tenían un podcast no sé si no lo tienen pero es de ¿cómo se llama esto de pintar figuritas? ¿lo sabéis? ¿cómo es esto de figuritas pequeñitas que se pintan? no, no, no pero tiene un nombre no Cranmer o no sé qué o ¿cómo se llama? Warhammer bueno pues hay unos chicos que tienen un podcast de Warhammer a lo mejor tiene cuatro mil oyentes viven de ello o sea al final han conseguido que un nicho pequeño les permita que tengan una zona premium y que la gente pague por acceder a los contenidos premium enfocados de nicho ¿no? entonces por eso os digo que cuando se apasiona algo a lo mejor si lo hacéis muy bien y os apasiona de verdad pues consigue que aunque la motivación sea esta que es la que tiene que ser también sea un poco de la otra ¿no? que es la de que luego podamos vivir de ello así que sí yo desde mi parte idealista te digo que cualquier tema es bueno para un podcast aunque luego tienes que hacer caso a Luismi a Volca y a Alfredo también que te darán una visión un poco más global ¿no? otra pregunta ahí hola buenas bueno mi nombre es Pepe y está claro que todo el tema del podcast ahora está de moda pero es una pregunta que va para todos si creéis que va a generar una burbuja que al final va a acabar explotando y va a acabar influyendo todo eso en la radio o en todos los medios audiovisuales vamos a ver esto lo sabe también igual que en los cumbres de la mesa ¿no? igual que entiende tu mente tiene el éxito que está teniendo y del cual los amigos nos alegramos infinitamente miles de podcast mueren cada día entonces esto es la propia ley de vida y la propia ley de la demanda antes hablaba de los oyentes es decir los oyentes sois la dictadura de los oyentes la dictadura de quienes deciden mantener un podcast y quienes deciden matarlo directamente si encuentras como decía muy bien Molo un nicho el del Warhammer este o como se llame esto pues claro es que es yo recordaba otro nicho que es el de los jugadores de golf hay una emisora de radio que se dedica justamente a los jugadores de golf que sabéis que además todos los utensilios que utilizan yo no lo soy jugadores de golf pues son carísimos entonces el mundo comercial que rodea el mundo del golf es un mundo muy interesante si llegas a ese nicho evidentemente las firmas les interesa por tanto el podcast burbuja poco a poco se van a ir aclarando las cosas y el escenario cada vez va a estar más claro evidentemente entiende tu mente va a estar ahí y los que ha citado Luis por ejemplo también pero vamos la oportunidad la potencialidad es un hecho y es a lo que os invita Molo si yo yo muy brevemente en marzo llega a España Disney Plus la nueva plataforma de vídeo bajo demanda de Disney en otoño llega la de HBO HBO Max ya teníamos Netflix Amazon la HBO normal Filmin etcétera etcétera la pregunta es hay una burbuja de oferta de hay una burbuja de todo realmente recibimos millones de opciones de consumo a través de los dispositivos digitales y como ha dicho muy bien Molo la clave está en identificar qué contenido es capaz de atraer a un número suficiente de usuarios de oyentes de espectadores para que lo que ese interés genera que puede ser un pago directo o una publicidad asociada se sostenga entonces de nuevo y coincido con Gorka y coincido con Molo en eso la clave es el contenido y la clave es la pasión por hacerlo atractivo y a partir de ahí obviamente bueno moverlo para acertar y si uno logra acertar no hay burbuja lo que hay es encontrar ese hueco una cosa muy breve yo en su día hice un paralelismo con los blogs o sea salió en su día creo que se hablaba de que los blogs el 95% que hiciste blogueros que hiciste blogueros también que hizo unos capítulos en YouTube sobre precisamente todo ese pero claro pero lo importante del dato yo creo que es que el 95% de los blogs mueren en los primeros meses y con los podcast va a pasar lo mismo si no está pasando ya seguramente el 95% mueran ¿por qué? porque muchos comienzan y a los dos días dices Jobar no me escucha nadie me aburro lo cierro entonces al final es verdad que hay una selección que se va a dar pero como pasa en todo incluso todo el mundo llega un momento que quiere ser instagramer bueno pues vale luego al final va viendo la selección yo siempre digo que al final pienso que la clave es estar en tu sitio y cuando estás en tu sitio y haciendo el podcast que realmente tienes que hacer como que lo sientes ¿vale? o sea que escucharos y haced lo que os apasione de verdad muy buenas a todos yo quería preguntaros bueno soy Javier trabajo aquí en la universidad quería preguntaros ¿cómo creéis que influyen estas nuevas tecnologías tanto los altavoces inteligentes y sobre todo el formato podcast que tanto está llegando ¿no? como vemos aquí algunos ejemplos al periodismo informativo ¿qué puede aportar de bueno si veis que hay algunas amenazas porque tanto la tele como la radio en directo parece que se van más a la inmediatez de grandes eventos ¿no? que ahí no que ahí quieres tú estar en el momento y ver exactamente lo que pasa minuto a minuto ¿no? pero en el ámbito si bien las nuevas tecnologías nos han traído pues esas noticias que se comen a otras antes ya ocurría pero ahora todavía más que ves el scroll del mundo o el país y lo que es noticia por la mañana bueno ahora la muerte de David Gistau ha durado dos días pero al final por la mañana lo que es titular está en la última fila o ha desaparecido ya de la home entonces bueno ¿qué ideas sobre todo desde el estudio que hacéis vosotros ¿no? y de la reflexión veis que pueden traer estas nuevas tecnologías al periodismo informativo me voy a adelantar a algo que estoy convencido de que va a explicar esta tarde Pablo Romero y es que el podcast le abre un inmenso camino al periodismo informativo precisamente porque aporta aquello que la actualidad no deja que es sosiego profundidad capacidad de contextualización fijaos que el formato podcast estamos hablando de que alcanza poco a poco cierto éxito en España y el boom en Estados Unidos se logró a través de una de serial de un podcast que era periodismo era de periodismo informativo de recuperar un un asesinato la investigación sobre un una situación no no solventada que es algo que puede y está haciendo de hecho en España pues el ejemplo de Pablo Romero el ejemplo del diario el ejemplo de V en Podium Podcast el podcast equivale al reportaje radiofónico de toda la vida pero trabajado sin las sin las hechuras o sin los los condicionamientos del tiempo ni de la fugacidad uno puede escucharlo cuando quiera como quiera puede dedicarle el tratamiento que no tienen habitualmente en la radio informativa la actualidad y para mí es realmente una oportunidad para el periodismo informativo por el podcast es una gran oportunidad en este aspecto soy un tipo muy 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 crítico con la radio Javier y me voy a explicar yo creo mi humildad que las cosas se tienen que clarificar y el escenario podcast por un lado y el escenario radio se tienen que clarificar vamos pero cuanto antes cuando la radio utiliza contenidos con fecha de caducidad muy larga está haciendo podcast cuando la radio está utilizando contenidos que tienen fecha de caducidad inmediata está haciendo radio no tiene ningún sentido que la radio por ejemplo no haga lo que la televisión está haciendo es decir un España directo es radio son cosas que suceden en ese mismo momento en ese mismo instante y es algo a lo que la radio está renunciando ¿por qué? probablemente entre las razones los problemas financieros los que no hay gente antiguamente en la emisora había pues cuatro o cinco personas incluso el técnico salía a la calle con el redactor y podía hacer una cobertura razonable de un acontecimiento que se estaba produciendo en ese momento actualmente en las emisoras hay una persona que generalmente coge vacaciones cuando coge vacaciones pues a lo mejor a las dos y media se cierra la emisora se conecta con la cadena y por la tarde si ocurre algo y hay alguien de guardia pues muy bien a lo mejor alguien tiene que venir a presa y corriendo desde una cabecera regional que está a doscientos kilómetros eso es lo que ocurre ahora mismo en la radio mi idea es que eso se tiene que clarificar y cuando la radio se dé cuenta de que su espacio en este mundo este nuevo escenario del audio vamos a hablar del audio en general en el que está dentro pues los audiolibros está la radio y está el podcast en este nuevo escenario cuando la radio se dé cuenta de que tiene que volver a sus esencias a hacer radio en directo pegada al minuto a minuto pegada a lo que el oyente cuando enciende el aparato quiere saber qué está ocurriendo en ese momento me da igual dónde algo que tenga el interés de la radio de proximidad pero en principio cuando uno hace el esfuerzo de encender la radio hay un efecto sorpresa que parece que es incompatible con internet en el que momento en que en internet queremos lo decía Molo acceder de inmediato a un contenido esa es una fórmula y esa es una costumbre un hábito que tiene cada vez más la generación Z a la que pertenecéis y es algo que está ahí y son hábitos que se están produciendo la radio ahora mismo a través de esa omnicanalidad es decir nos está buscando pero la radio todavía está perdida no sabe qué hacer se mantiene anclada en estructuras finiseculares vamos del siglo pasado gracias a una dictadura que se llama EGM y que establece los grandes omnibus de la mañana de la tarde del fin de semana y de la noche y que cuanto más horas tenga mi programa más audiencia sumo y por tanto robo a la competencia a este paso va a empezar un programa a las 8 de la mañana y va a terminar a las 12 de la noche a ver cuánto sumo porque esa parece la carrera la única carrera que interesa a la radio comercial ahora mismo entonces creo que ese mundo se tiene que delimitar muy claramente y la radio que realmente dé el salto de prescindir de su con valentía yo creo que además el líder tiene algo ahí de responsabilidad en este caso la cadena SER y el grupo Prisa en general por un lado yo creo que nuestra generación tiene derecho a seguir teniendo la radio que hemos tenido a lo largo de estos años pero creo que tienen que nacer nuevos productos dirigidos justamente a las nuevas generaciones con radio de contenidos que realmente les interese a ellos y podemos hacer además una lista de contenidos que seguro que os interesa entre ellos por supuesto la música y el deporte por ejemplo empezando por ahí No, estaríamos toda la mañana escuchándote yo recomiendo a todos que visitéis gorkazumeta.com que también vayáis a pantallas, ondas, frames y bits donde no solamente habla de radio sino de televisión de cine y de un montón de cosas es muy el pedrero interesantísimo y a molosebrean.com donde podéis ver todas las producciones y todos los trabajos que hace y animaros a seguir su ejemplo él estudió aquí en la Universidad Francisco de Vitoria y aprovecho para hilar y deciros que luego por la tarde tendremos alumnos que han sido premiados y que van a hablar de la vocación y del éxito y de si realmente el éxito es la única finalidad de estar en esta profesión y de reconocimiento o no y de si la vocación a veces se apaga cuando ese éxito no llega Estaremos con Pablo Romero que como sabéis se recibió el premio Ondas al podcast Las tres muertes de mi padre Estaremos con Alicia Heras que forma parte del equipo más de uno de Onda Cero de Alsina que también fue premiado con el Ondas y también estaremos con Juan Pablo Polvorinos director informativo de El Radio que también recibió un galardón por su trabajo así que os invitamos a todos a partir de las cuatro de la tarde a que estéis aquí y sigamos aprendiendo en este día de la radio gracias Luis Miguel gracias a Gorka Zumeta y gracias a Molo Cebrián Gracias a los que nos vemos en el próximo 13 de febrero Día Internacional de la Radio en la Universidad Francisco de Vitoria con Fran Blanco director y presentador del programa Te la vas a ganar de Europa FM Javi Nieves director y presentador de Buenos Días Javi Mar en Cadena 100 Gorka Zumeta consultor y periodista Luis Miguel Pedrero profesor e investigador en la Universidad Nebrija Molo Cebrián podcaster creador de Entiende tu Mente y Saliendo del Círculo La radio que viene en la Universidad Francisco de Vitoria próximo 13 de febrero Día Internacional de la Radio La radio que viene Hola, ¿cómo estáis? ¿Se me oye? Hola, ¿qué tal? ¿Ahora sí? Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por seguir en esta tercera y última mesa en la que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio en la Universidad Francisco de Vitoria desde Mirada 21 el grupo de los medios de comunicación de la universidad y os agradezco especialmente a los que estáis en esta sesión de tarde que sabemos que es la más complicada por la hora porque ya no hay clases para muchos de vosotros así que os lo agradecemos de todo corazón y vamos a hacer lo posible los que estamos aquí encima pues por no defraudaros hemos dejado para el final después de esta mañana que han estado por aquí Javi Nieves, Fran Blanco hemos estado hablando luego con Molo Cebrián con Gorka Zumete Luis Miguel Pedrero que tienen la amabilidad de seguir acompañándonos y hemos dejado para esta tarde una mesa que hemos llamado algo así como vocación y éxito en la que hemos querido traer a tres alumni tres antiguos alumnos de esta casa aquí estaban discutiendo cuál era más viejo de todos y cuándo habían acabado pero el caso es que los tres bueno los cuatro yo también los cuatro que estamos en esta mesa pues hemos estudiado en esta universidad y eso bueno yo tengo la sospecha la sensación de que de con que no por edad así por por cercanía pues os puede resultar de interés el trazar cuál es el camino de personas que empezaron en estas mismas aulas en algunos casos con los mismos profesores y que luego han tenido una carrera labrada de éxito una de las cosas que me gustaría hablar en esta mesa precisamente es el concepto de éxito ¿qué significa tener éxito? hemos traído a tres personas que han recibido los principales premios que se dan en la radio española en la antena de oro y el premio Ondas pero de hecho por aquí me gustaría empezar la mesa preguntándole a ellos que es para ellos el éxito ¿pero quiénes son ellos? bueno pues están con nosotros Juan Pablo Polvorinos que es el director de informativos de radio que es la cadena del grupo Libertad Digital con anterioridad trabajó en la cadena COPE fue editor de informativos de Popular Televisión estudió aquí en esta casa entre el 97 y el 2002 y en el año 2016 obtuvo la antena de oro que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España tengo aquí escrito que me ha llamado la atención que al recoger ese galardón dijo Juan Pablo allí donde yo trabajo y he aprendido que el periodismo o es libre o es una farsa y te pregunto entonces el éxito consiste en seguir siendo libre ¿qué tal? buenas tardes a todos yo creo que en estos días y en esta profesión el ejercicio de la libertad es algo que se tiene que trabajar y cuidar y casi cultivar prácticamente todos los días yo trabajo en un medio de comunicación donde la interpretación que se hace del periodismo es esencialmente esa que el periodismo tiene que ser incómodo para los poderosos bueno de alguna manera porque se interpreta que el oficio de un periodista no es solamente contar las cosas que suceden todos los días sino yo creo que también de interpretarlas y ofrecer de alguna manera a la persona que te está escuchando que está al otro lado en el coche en casa o allí donde sea una manera de posicionarte ante la realidad ante la vida o una manera de interpretar el mundo que te rodea es verdad yo cuando 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 tuve que dar este discurso y tal muerto de vergüenza por cierto y te preparas algo que decir yo la impresión que tengo de esta profesión es que es esa que hay un existe una especie de compromiso con la sociedad que que te obliga a manifestar una libertad y a trabajarla todos los días y yo interpreto que eso se hace desde un desde un periodismo que es crítico por supuesto pero también desde luego respetuoso con todas las opiniones que hay en este país que son muy múltiples y diversas bueno más joven que todos nosotros es Alicia que trabaja en el programa de Carlos Alsina forma parte del equipo de más de uno el matinal de Onda Cero que creo que todos los que estáis aquí escucháis por culpa mía y que ha recibido el premio Onda 2019 a lo mejor precisamente por el programa que hicieron el año pasado tal día como hoy el programa especial del Día Mundial de la Radio que fue pues un espectáculo de radio en la calle y con una producción en fin propia de un genio que es la palabra que utilizaba Alicia antes cuando hablábamos antes de empezar el acto Alicia se graduó en periodismo en esta casa en el 2014 ¿tengo apuntado? Es lo jovencísima que es empezó en radios locales donde se fue fragando hasta que logró hacer sus prácticas en Onda Cero tiene además un máster en comunicación empresarial y te pregunto también Alicia ¿qué es para ti el éxito? ¿es haber ganado el Onda? ¿formar parte del equipo que ha ganado el Ondas? ¿el día a día es el éxito? Llegamos un día un poquito complicado Hola, ahora sí gracias el Ondas no es el éxito o sea el éxito gira un poco en torno a los valores de cada uno si tú tienes unos valores que para ti el éxito es tener un montón de dinero un montón de premios y un montón de fama pues entonces a lo mejor el Ondas lo es pero para mí el Ondas es simplemente un reconocimiento de una cadena al trabajo de un gran equipo y no el trabajo de un día que se hace un día puntual no, no, no trabajo de muchas horas de muchos días y muchos años el éxito para mí es poder compaginar mi vida personal y mi vida profesional y dormir tranquila dormir tranquila con lo que haces cada día estar contenta decir tengo lo del día siguiente hecho tengo la producción cerrada no importa tengo este guión cerrado eso es dormir tranquilo eso es éxito el éxito se mide en pequeña escala por lo menos para mí a nivel profesional si empiezas a valorar dónde te gustaría llegar como te decía dinero, premios, reconocimientos pues cada uno tendrá que marcar la línea dónde está el límite o hasta dónde quiero llegar para decir que soy exitoso Pablo Romero periodista trabaja en el diario público y desde el año pasado es poseedor también del Ondas al mejor podcast por las tres muertes de mi padre en podcast que también han oído nuestros alumnos me consta un proyecto singular que ha recibido innumerables elogios es una apuesta absolutamente atrevida y diferente una investigación personal de meses en la que logró detener la prescripción del caso del asesinato de su padre a manos de la banda terrorista ETA podcast vertiginosos y alguien que no lo haya oído por favor que lo haga el jurado del Ondas dijo en la entrega del premio reconocía la perfecta fusión entre el relato periodístico y la sensibilidad personal además de por las consecuencias jurídicas Pablo ¿qué es el éxito para ti? es que ya lo han dicho todo seguro que no sí porque estoy muy de acuerdo con Alicia dormir por la noche bien yo me tengo que tomar una pastilla de vez en cuando pero bueno que ya os llegará pero el éxito es verdad que no se mide en premios de hecho a mí el premio Ondas me descolocó bastante o sea me descolocó hasta el punto de que tuve una recaída que tuve que pillarme al final una baja porque es muy demandante y además no se lo dieron a un equipo llevaba mi nombre el premio no sabía que era tan grande porque yo llevo 24 años escribiendo y hago un podcast uno y me dan un Ondas o sea te quedas o sea quiero decir que eso no se puede medir eso no lo considero un paremo de éxito y por otro lado me alegra mucho de estar aquí en mi antigua casa porque parte de lo que sé de radio lo aprendí aquí en los estudios es decir yo estuve una beca de un año aquí en los estudios cuando había Redbox y tal y es verdad que parte de lo que yo aprendí de guionizar etcétera y que dio fruto de ese podcast que es más una experiencia de vida que un trabajo periodístico lo aprendí aquí o sea que te encantaba el partido doble yo creo que eso para mí es el éxito pues me viene bien esto que apuntas porque precisamente por esto os quería preguntar también en qué notáis o en qué podríais decir a día de hoy que vuestro paso por esta casa por la Universidad Francisco de Vitoria os ha acompañado hay algo que recordéis especialmente algo que penséis que os ha servido de utilidad que os ha constituido de un modo diferente quizás a otros compañeros que estudiaron en otros sitios a ver yo particularmente mi paso por esta casa lo marca que todos los días la productora que tengo ha sido compañera mía de clase pero no es que solamente haya sido compañera mía de clase es que es que íbamos correlativos en la lista ella se ha pedido a Pons yo me he pedido Polvorinos y todos los días es la persona con la que yo casi más hablo que es mi productora evidentemente la presencia de la universidad pues está está en mi trabajo tengo dos compañeros más y tengo algunos compañeros más que que han salido de esta casa y que han estado conmigo ¿de qué manera me ha marcado la presencia en esta facultad en esta universidad? bueno yo viniendo para acá me acordaba de las clases de radio con Yeyo lo entretenido que era lo bien que se hacía lo bien que explicaba y lo bien que él transmitía un amor por la radio que debo decir que a mí me llegó muchísimo más tarde de las explicaciones que él nos daba en la clase pero la verdad es que yo particularmente de las enseñanzas de Yeyo que creo que no ha dejado sola mano una marca imborrable una impronta indeleble en la generación que pasamos por sus manos yo creo que en muchas otras personas que se han dedicado a esta profesión al mundo de la radio creo que él les marcó y les inculcó un amor por un amor por la radio y luego pues bueno los que estáis aquí sabéis que bueno pues esta es una una universidad diferente donde lo que es el contenido práctico adquiere una enorme importancia y en una profesión como la nuestra un oficio como este yo casi digo que es más un oficio que una profesión el mundo de la radio pues os aportará os aportará mucho no solamente en lo que aprendáis sino también en la forma de contar y de interpretar las cosas cuando llegue el momento bueno pues por seguir el orden en mi caso a mí me encantaban las clases de humanidades yo recuerdo dormir en el coche antes de el primer año de carrera antes de la clase de antropología con Miguel Ortega pero no condujeras tú no no conducía yo trabajaba haciendo radio una emisora local y trabajaba hasta las 4 de la mañana del domingo y entonces el lunes por la mañana tenía clase a primera hora a las 8 y tenía que dormir en el coche si quería llegar puntual porque además las normas eran no puedes faltar entonces esa disciplina de no puedes faltar parece mentira pero es que no puedes faltar a tus compromisos en la vida entonces ahí te ayuda a comprometerte contigo y también investigar dentro de ti las clases de antropología las clases que nos iban marcando en la universidad no solo a nivel de comunicación sino a nivel de conocimiento del área humana a mí me ayudó muchísimo a desarrollarme como periodista y como persona ¿y por qué eso es importante? porque si no eres buena persona no eres buen profesional es un básico si quieres aprender a comunicar aprende a conocerte joder la siguiente pregunta empieza todo tan bonito y luego yo aquí pues pues a mí me pasó algo casi como todo lo contrario es decir yo como tenía muchas becas tenía que cumplir con muchas obligaciones de mis becas entonces muchas clases me las tenía que saltar porque tenía que ir o bien a currar a la UNED o bien a currar a un laboratorio de fotografía no sé dónde entonces a mí lo que me molaba de este sitio primero que parecía una startup yo cuando mi generación yo soy del 2001 era solo este edificio y el edificio de enfrente que era de la expora era la biblioteca o sea no había nada más no había tanto coche por ejemplo veníamos en bus y entonces esa experiencia un poco de startup también unía un montón a la gente en aquel entonces nos teníamos que inventar muchas cosas no teníamos prácticamente nada digital cuando llegaban los primeros Silicon Graphics aquí buenos que no se podía ni tocar y iba a estar de todas partes con la cinta pero eso hermana mucho y es verdad que algunos compañeros de mi generación Juan Emilio Maillo por ejemplo todavía tengo contacto con él y está en las altas esferas financieras no ahora en telefónica está en telefónica ahí de Superdielcom y tal pero sigue siendo la misma persona y a mí eso me encanta que podamos quedar y que haya gente que le ha ido muy bien gente que le ha ido menos bien y luego los plumillas de base como yo pues que podamos reunirnos y que todo sigue igual ¿no? es un valor que yo no esperaba encontrarme aquí honestamente llegar a un sitio tan pequeño tan bueno ahora no ahora es grande pero un sitio tan familiar además y tenerlo que inventar pues también es una escuela de vida o sea que yo también tuve bastante suerte de estar en una de las primeras promociones que eso es un plus Hablemos a Ana si le paso el micrófono a los chicos para que os pregunten pero hablemos un minuto de radio ¿no? de las cosas que hacéis porque claro tenemos aquí a alguien que está en la información del día a día haciendo el informativo de mediodía esos que os digo que escucháis por el amor de Dios queridos muchachos ¿no? donde está el periodismo informativo más puro más sobrio ¿no? que es el de las dos de la tarde tenemos a alguien que está ayudando a producir a ese loco de la radio que es Alcina que piensa en clave de radio y tal y tenemos a alguien que ha explorado los nuevos lenguajes radiofónicos así que me gustaría en fin invadir un poco el espacio de esta mañana cuando nos preguntábamos por la radio que viene y yo os quiero preguntar por la radio que hacéis hoy ¿no? y cómo es vuestro trabajo en el día a día en el caso de Juan Pablo claro tú trabajas en la empresa de Federico Jiménez Losantos de Luis Herrero de una empresa en fin con sustancia ¿no? y donde la tú hablabas antes ¿no? con una línea muy clara ¿tu trabajo es el de ejercer un poco de parapeto del género información en el radio? bueno mi trabajo todos los días es intentar interpretar lo que está pasando a una velocidad que yo creo que es vertiginosa de un tiempo a esta parte en los últimos cuatro o cinco años ha pasado algo en la sociedad española que todo sucede muy rápido todo sucede con demasiada velocidad y muchas veces tienes muy poco tiempo para poder interpretar realmente lo que sucede eso queda ya casi más relegado a los programas de análisis que son los de la noche y ya los de la mañana que tienen algo más de perspectiva y pueden aportar luces largas sobre lo que realmente está sucediendo yo creo que eso es importante el trabajo que intentamos hacer nosotros todos los días hay que decir que nosotros somos una radio pequeña que es un onda acero al lado de nosotros voy a decir que es un portaaviones nosotros vamos con un barquito pequeño bueno intentando hacer nuestra batalla dentro del equipo de personas con la que yo trabajo una de las principales cosas en las que yo particularmente hago hincapié es en intentar ofrecer a la gente que nos escucha un punto de vista con respecto a lo que está pasando aunque la perspectiva para poder obtener ese punto de vista sea muy corta y todavía no haya intentar explicar a la gente qué es lo que está pasando por qué está pasando y sobre todo aportar un poco también el contexto que yo creo que es muy importante no aportar solamente la información sin ir un poco más allá y explicarle a la gente por qué esto que ha dicho este político hoy es importante y si tiene relación con algo que ha dicho anteriormente ver dónde está la contradicción ver dónde está el punto de análisis y ver dónde está intentar explicárselo a la audiencia el matiz importante que hay que tener en cuenta con respecto a esa información bueno yo eso yo eso es lo que diría o digo que es el trabajo que particularmente nosotros nosotros intentamos hacer con una particularidad que es que la mayor parte de las la mayor parte de las cadenas de radio casi todas las grandes cadenas de radio nacionales tienen el espacio informativo que tienen es un espacio informativo de media hora de dos y media de la tarde a tres en punto bueno a nosotros yo esto lo he discutido mucho con mis jefes a nosotros a mí me dijeron Juan Pablo te toca hacer un informativo de una hora entera y este es el equipo que tienes y con estos bueyes hay que harar bueno al principio eso es un problema pero luego te das cuenta que hay tantas cosas que contar incluso los días que parece que no hay absolutamente nada hay tantas cosas que contar tantas cosas que analizar que te permite tal vez hacer una hora de información con un formato diferente te permite a lo mejor tener algo más de creatividad de lo que tienen otras emisoras que van más directamente a la información todo esto por supuesto desde la óptica de un medio de comunicación de corte liberal que es lo que realmente somos nosotros y también desde una óptica distinta tal vez decías Federico Jiménez Los Santos bueno Federico tiene un estilo mucho más directo diferente al que tiene por ejemplo Diter Brando por las tardes o Luis Herrero por las noches bueno nosotros intentamos crear de alguna manera nuestro estilo nuestra forma de contar las cosas eso sucede también fíjate en Onda Cero y Alicia lo podrá eso pues trabaja allí pero el estilo que tiene Alcina no es el mismo estilo que tiene Juan Ramón Lucas ni mucho menos es el mismo estilo tampoco que tiene Julia Otero cada uno intenta buscar su hueco aportar su forma de ver las cosas e intentar transmitirla de la mejor manera de la mejor manera que puede Alicia hablamos antes de Alcina y de todos los follones en los que os metéis por hacer una radio diferente por recuperar géneros de otros tiempos como la ficción radiofónica yo hace un par de meses tuve ocasión de entrevistar a Alcina para mi tesis dos horas hablando con él maravillosas y le pregunté por sugerencia de mi jefe ¿cuánto tiempo Carlos le dedicas al cómo y cuántas al qué? entonces él me dijo pues le dedico al cómo muchas menos de las que me gustaría ¿qué importante es? me pasa por permitir que te lo diga para la radio convencional que haya un formato de prime time como el de Alcina en el que se estén reinventando géneros y en el que se apueste por recuperar la radio con mayúsculas y llevarla a límites nuevos ¿cómo es ese día a día trabajando con él produciendo contenidos que de primeras pueden parecer locuras absolutas? importante es todo es decir es importante que recuperemos la radio de antes para que las generaciones de la hora no olviden que no somos solamente ahora sino que la historia también forma parte del presente y del futuro también es importante que recuperemos esas ficciones no solamente por el aire romántico que podamos tener o que pueda tener Carlos por la ficción o nosotros como creadores de contenido guionistas redactores buscadores de efectos de sonido técnicos sino también porque contar historias es la esencia de la comunicación mira yo pensaba cuando estaban hablando los que estaba hablando el compañero yo decía claro yo he estado con Carlos Herrera con Juan Ramón Lucas estoy con Carlos Alsina o sea es decir he estado con diferentes perfiles que comunican de muchas y múltiples formas y con cada uno he hecho absolutamente de todo desde redes sociales redacción producción locución todo o sea es decir he hecho de copresentadora he hecho todo todo entonces cuando haces de todo ¿qué es lo que haces? haces todo aquello que se necesita por ejemplo se te pide que busques a una persona que no tiene nombre que tiene que haber vivido entre 1900 tantos y 1950 1960 tiene que haber estado en un punto determinado de la historia en un lugar concreto ¿cómo la encuentras? pues ese es mi trabajo ese es el trabajo de producción encontrar lo que nadie va a encontrar para que Carlos lo tenga porque solo lo puede tener él porque solo quiero que lo tenga él y es así te comprometes tanto que no solamente consigues lo que nadie podría hacer un tipo que está en Berlín que ha vivido por ejemplo que ha vivido la caída del muro y además tenía familia y ha conseguido que sus hijos después de eso tengan un punto de vista diferente al que podría tener él en aquel entonces buscar un señor que está en un barco perdido en Finlandia y que podamos hacer con él una conexión o un tipo que está en el Congo y es radioaficionado y solo tiene la emisora de radioaficionado para comunicarse eso es producción ¿no? producción dura muy dura porque además trabajas todos los días sin hora pero además está la reacción hace esa producción y creas el guión mañana hablamos de la batalla sangrienta de San Valentín pues he tenido que buscar a una persona estudiar el tema verme un montón de documentales guionizar esa hora y presentarlo a los compañeros de la cultureta ¿no? entonces ahí está la reacción luego está en las redes sociales cuando nadie las puede hacer las haces tú o cuando vas a un exterior tienes que hacer cosas tan sencillas como llamar un taxi y saber hacerlo tu horario es infinito empiezas a las 6 de la mañana y terminas cuando puedes entonces la radio en mi caso en Onda Cero es trabajar en un gran importante medio de comunicación con no os creáis tantos grandes medios no os creáis que es así pero sí que es verdad que con la mayor ilusión del mundo y eso lo compartimos todos los pequeños y los grandes y los que hemos pasado por la radio las ganas de seguir contando historias y eso es lo que se hace Pablo cuéntanos me acuerdo que hablé contigo para un podcast de Corresponsales de Paz el día antes de que te dieran el Onda y estuvimos hablando mucho ¿qué pasará mañana? has hecho otro y no sabemos ahí lo dejo pero cuéntanos cómo fue tu proceso de aterrizaje en el mundo podcast y decías antes que hiciste un podcast y ganaste el Onda que es lo siguiente entonces que he hecho algo malo o sea he perdido 24 años de mi vida escribiendo no a ver yo siempre he escrito estaba en el mundo he estado 15 años luego me fui al equipo fundador del español como si sabéis la historia bueno pues ya no debe quedar nadie del equipo inicial queda ahí ya se ha renovado mucho y luego es el de Pedro J. Ramírez el de Pedro José Ramírez sí y luego me fui bueno me llamaron de público yo estaba en paro yo estaba en ese momento estaba terminando mi investigación yo hice el podcast porque creía que hago porque soy un vago lo digo abiertamente o sea cuando llevas 5 años y medio investigando en la audiencia nacional y metido en las cloacas del estado todo el mundo dice escribe un libro y a mí no me apetecía nada escribir un libro que me parece como un libro nadie se lo lee luego es un rollo y no quería escribirlo y me recuerdo que bueno pues en una fiesta en el primer aniversario de Konda que era la plataforma en la que yo decidí subir mi podcast estaba hablando con mis amigos porque todos son amigos ahí eran 4 personas Ana, Ángel y tal y ya que viene entre cerveza y cerveza me pregunté coño ¿por qué no lo cuento así? si tampoco te he dado trabajo joder fueron 6 meses de guión solo es decir yo me tuve que yo vengo de un género periodístico que es el género escrito puedo hacer de todo o sea soy todoterreno como todos los que hemos nacido con las.com que lo mismo sirve para una crónica o una entrevista que para un especial que para programar esto en Java etcétera pero es que yo de guión no tenía ni idea y una de las cosas que me di cuenta es que en el guión está todo inventado o sea al final me pareció muy fácil pues digo ostras pero si eso te hago de rey no puedes innovar en guión y tuve que hacer 7 versiones del guión de 5 años y medio de investigación en la institución nacional claro yo lo quería contar pero no lo quería contar como te voy a leer un sumario entonces tengo que contar una historia y me costó eso me costó 6 meses entre medias me llamaron de público que fuera para allá y no sé qué bueno que me querían y tal y estaba muy cerca de mi casa y dije venga va pero seguía escribiendo para tecnología o sea a mí escribir para tecnología para cibersociedad y tal ya me aburre mucho porque llevo 24 años haciéndolo sin embargo cuando me meto en la aventura del podcast de repente veo que desde mi punto de vista el 80% del trabajo de una historia tan compleja es guión tardé dos días en locutar mi voz por ejemplo fueron dos días o sea dos días en total cuatro horas de estudio nada más si sabes perfectamente lo que quieres contar está todo tan guionizado y están los cortes tan bien seleccionados imaginaos yo tenía alrededor de 140 horas de documentación sonora ocho tomos del sumario son míos exclusivamente porque claro ni fiscalía ni hacerlecciones de víctimas ni nada porque no soy para nada lo hice yo todo entonces claro te das cuenta de que tienes tanto material que lo tienes que comprimir eso es trabajo y eso es un trabajo que lo haces tú no va a hacer nadie a mí encantaría creer el trabajo en equipo de verdad me encantaría o sea yo he estado siempre en periódicos donde se supone que se trabaja en equipo pero hay muchísima soledad sobre todo si quieres hacer algo nuevo algo que refleje y que cuente lo que quieres contar y casualmente van y me dan un premio por uno de los pocos trabajos a los que no he tenido jefes que eso también es para darle una vuelta qué necesidad hay yo igual he tenido malos jefes igual no lo sé pero de hecho el otro premio que tengo que también es de la Agencia de Protección de Datos lo hice con la boca cosida porque me cambiaron los dientes y tal y estaba en casa no podía ni hablar y me puse a escribir crónicas y al final me premiaron es cuando he estado de baja o cuando no he tenido jefes cuando mi trabajo ha brillado no sé qué quiere decir eso a lo mejor soy un asocial o soy un raro pero hablando con Carlos Alsina gran amigo por otro lado que fue el que me proporcionó bueno me hizo un favor que no se me olvidará jamás yo recuerdo que estuve una hora y media hablando con él por teléfono hace tiempo justo cuando estaba intentando producir mi podcast y hablábamos de eso y él estaba súper interesado en el formato decía pero entonces ¿cómo lo vas a hacer? y yo no tengo ni idea y me decía qué suerte y yo ya lo sé porque era abrir una vía nueva por eso me gusta este formato porque se puede innovar y por eso no puedo contar lo que estoy metido ahora porque si lo cuento se pierde la gracia pero sigo trabajando en público ahora mismo me tomo un tiempo de descanso pero siempre uno está dándole vueltas a la cabeza y hay algún proyecto nuevo que vaya usted a saber si sale o no pero ojalá salga hago la última y ya paso el micrófono para que preguntéis Juan Pablo desde tu experiencia al frente de un informativo en una radio generalista en la que bueno pregunta ¿de qué manera se gestiona la escucha en directo y la escucha a la carta? es decir ¿de qué manera vosotros pensáis en la cantidad de gente que os sigue o se escucha a la carta? esta mañana aquí ponían un gráfico creo que era Luis Miguel de los podcast más escuchados y siempre está Federico en todas las listas el segundo, el tercero el uno, el primero el cuarto ¿de qué manera se gestionáis vosotros que es un medio tradicional y además con oyentes en parte bueno creo que en vuestro caso hay oyentes muy mayores y muy jóvenes tenéis esa virtud ¿no? pero ¿cómo se gestiona esas dos vías de la antena? bueno hay que decir que particularmente yo vivo enganchado vivo enganchado a una línea a una línea que te dice en todo momento cuántos oyentes hay escuchándote particularmente creo que es un error y un defecto hacer eso porque yo creo que se trabaja mucho mejor sin vivir enganchado a la esclavitud de la audiencia es decir que aunque todos le concedemos una enorme importancia a eso se trabaja mucho mejor cuando tú haces una noticia para un periódico y dices bueno pues si no lee alguien bien y si no también pero vivimos también con esa losa encima etcétera nosotros vivimos bueno nosotros vemos cuánta gente hay y cuántos podcast te descargan hay que decir que nosotros le concedemos una importancia relativa a eso o al menos yo he aprendido a concederle una importancia relativa porque los jefes te dicen tú haz lo que tú quieres hacer que creo que es una ventaja y además un privilegio poder hacer eso pero de alguna manera siempre vives pues eso pensando cuánta gente te haya escuchando esto que he hecho lo va a escuchar menos gente el producto que hago que al final porque una radio un programa informativo es un producto y entonces por muy novedoso que tú intentes hacerlo pues puede gustar o puede no gustar a la gente que te escucha entonces bueno la impresión que uno tiene sobre esto es los oyentes están ahí pero la verdad es que yo intento concederle una importancia relativa a todo eso a pesar de que tú sabes más o menos luego también por supuesto cada 3-4 meses está el EGM y te dice pues hay tanta gente que te escucha pues hay tanta gente que te ha dejado de escuchar y todo esto ya ha subido un tanto ya ha bajado un tanto bueno eso está ahí pero yo creo que si tú haces un trabajo intentando hacer lo que realmente crees que debes hacer en realidad tampoco te debe importar mucho eso si tienes la ventaja de que a los jefes les importa poco o al menos eso es lo que te dicen a lo mejor el día de mañana me dicen nos importa mucho te vas a enterar Sergio Aguilera tercero de periodismo y de la red de periodistas de Corresponsales de Paz mi primera pregunta son dos una es para Polvorinos por qué esta profesión bueno perdón por qué el periodismo es más oficio que profesión y una pregunta para todos que tiene la radio que tanto engancha que llega a formar parte de toda tu vida o de gran parte de ella por ejemplo Alicia comentaba que entraba a las 6 de la mañana a trabajar y no sabes a qué hora sales ¿qué magia tiene? gracias bueno primero Polvorinos bueno a ver yo cuando en verano vienen alumnos a hacer prácticas con nosotros yo siempre les digo que creo que es más un oficio porque se aprende esto es como un zapatero o sea tú llegas a un zapatero te pueden explicar muchas cosas pero tú vas a aprender el oficio haciendo zapatos de la misma manera que yo creo y se lo digo a todos los que vienen en verano con nosotros a todos los alumnos que vienen a aprender cómo funciona este tinglado y todas estas cosas que la mejor escuela es ahí o sea es un oficio tú vas a aprender haciendo un informativo pues vas a aprender pues cómo funciona cómo se edita cómo se sale cómo se cogen los cortes cómo se gestionan cómo se locuta cómo se hace atractiva una crónica y todas estas cosas de manera que yo por eso creo que es un oficio una profesión es además una profesión me parece como demasiado me gusta más la sensación de tener que una redacción sea como una especie de taller donde hay muchas personas que están trabajando en distintas cosas luego lo ponemos todo en común y al final sale algo sale algo en las ondas que estará mejor o que estará peor pero yo creo que realmente el oficio porque se aprende en la facultad vais a aprender mucho pero en el mundo real yo hablo de esta profesión porque es la única que conozco no conozco otra cosa entonces en el mundo real siendo periodista y ejerciendo el periodismo es como realmente uno aprende cómo funciona esto que ya digo es un oficio para mí no tanto una profesión como puede ser yo que sé economista o estas cosas yo creo que esto es un oficio más bien de radiofonista si es que se puede decir así está perfectamente ahora gracias Sergio por tu pregunta mira la radio para mí es imaginación yo recuerdo yo tenía que cinco años y mi familia bueno Javier de la Rosa que ha sido profesor mío y que además he trabajado para vosotros en Mirada 21 sabrá que mi familia eran son pastores mi padre es pastor de ovejas y mi madre trabajaba de atención al cliente que amaría en un hotel en un pueblo de diez habitantes en lo alto de la serranía conquense y yo recuerdo que mi abuelo llevaba un transistor y escuchaba radio nacional porque era la única emisora que se cogía en el pueblo y yo cuando iba a ver a mi abuelo a las ovejas como no había niños y yo me crié sola con mi hermano en el pueblo pues no tenía otra cosa que hacer me iba allí y yo escuchaba con mi abuelo y me decía vamos a escuchar que cuentan que es importante y yo soñaba yo imaginaba como esa gente estaba trabajando y la noticia como habría sido a mi me impactó mucho tanto que a los meses yo le dije a mi madre quiero una radio quiero una radio y los cuentos de la cenicienta y demás los borraba para presentar a mi hermano presentar a mi madre la radio es eso es soñar es imaginación y la radio es hablar de tú a tú y eso para mi por ejemplo en mi historia era importantísimo o sea yo no quería contar mi historia yo te la quería contar a ti de ahí el formato o sea el formato podcast radio también evidentemente pero el podcast como te permite hacerlo más largo son cinco capítulos de 20 minutos cada uno yo soy muy cuadriculado en eso está pensado para ponerte cascos para que no lo diga más que hay un vínculo entre tú y cada una de las personas que lo están escuchando entonces eso condicionó todo el trabajo es decir yo no leí el guión porque lo había escrito siete veces me lo sabía de memoria vamos pero aún con todo tenías el guión tú te vas subrayando las palabras clave pero la idea es contártelo y si te lo cuento y carraspeo no pasa nada eso no lo voy a editar y si me equivoco digo bueno no sé si era este año o este otro pero no importa quiero que te quedes con la copla de que te lo estoy contando a ti que soy un colega y eso yo creo que eso no lo tiene ningún otro medio hola que tal buenas tardes soy Sergio Arroyo estudiante de cuarto de periodismo y bueno mi pregunta va dirigida a ti Pablo quería preguntarte qué fue lo mejor y lo peor de hacer un formato podcast en cuanto a dificultades y tal lo mejor es el resultado es decir el resultado fue exactamente el que yo tenía en la cabeza lo peor es llegar a tener algo en la cabeza que quieras plasmar en un papel es decir yo comencé a guionizar de forma lineal porque tenía muchísimo material pues me iba me iba por ahí bueno me iba a una casa que tengo en Cádiz que tiene una pared muy grande ponía unas lanas así de colores iba poniendo tarjetas y estaba todo lleno de folios por el suelo y tal lo iba haciendo como dos veces cada mes me iba porque no daba con qué es lo que quería yo escuchar qué me quería contar a mí mismo hasta que di con eso eso fue lo más difícil lo más complejo luego al final la distribución o sea lo que tengo en la producción la distribución la postproducción etcétera no es tan complicado no es tan complicado es muchísimo más fácil cualquiera de vosotros con una audacity lo puede hacer y subir a las plataformas de momento prácticamente todas o sea todas son gratis de hecho algunas hasta te pagan es decir que eso no es ningún problema y luego monitorizarlo moverlo en redes sociales tampoco porque estamos acostumbrados a hacerlo lo más duro sobre todo es saber lo que quieres contar y yo el consejo que os doy es que antes de poneros a escribir como locos pensar en una estructura aunque sea lineal da igual pero pensar en una estantería y luego ya vais rellenando porque si empezáis a contarlo todo de una forma lineal pero sin una estructura clara pues vais a perder mucho tiempo eso es lo peor para mí pero luego cuando terminas te quedas a gusto hola soy Blanca de Tercero de Periodismo y Relaciones Internacionales da justo mi pregunta va relacionada con lo que he contado antes Alicia o sea que si quieres añadir algo más pues adelante pero bueno da la casualidad de que la mayoría de la gente que ha terminado en radio o que ha hecho radio eso porque tiene una vocación muy de infancia de radio de haber escuchado como la banda sonora ¿no? de su vida o muy de por casualidad estaba haciendo otras cosas pensaba que mi vida se iba a dedicar a otra cosa y de repente apareció la radio por el camino y no he podido parar no sé si vosotros tenéis esa historia de infancia eso de haberlo mamado ¿no? de vuestra casa bueno por añadir gracias Blanca por la pregunta yo en mi caso es una cosa súper de la infancia como decía pero estaba sola es decir mis padres nunca fueron al colegio nadie en mi familia nadie en mi familia había estudiado una carrera yo fui una persona que se tuvo que hacer desde cero y con esto lo digo literal y estoy muy orgullosa de ello yo vine a la universidad en acceso a mayores de 25 años y tenía que trabajar en cuatro sitios a la vez para poder pagármela de ahí que durmiese en el coche una noche y no pasa nada aquí estoy es decir la vocación o la tienes o te la haces pero sobre todo cuando quieras llegar cuando sepas dónde quieres llegar ¿dónde quieres llegar Blanca? ¿lo tienes claro? pues traza el camino y mira qué pasos tienes que dar necesito una carrera quiero entrar a trabajar en Onda Cero necesito hacer unas prácticas cuando son cómo las voy a hacer y por el camino cómo me voy a formar mi dicción cómo es vocalizo bien tengo buen tono de voz qué puedo mejorar para hacer mejor esa comunicación eso en cuanto a radio pero es aplicable también a cualquier otro medio de comunicación la vocación la puedes tener desde pequeña se te puede ir por el camino en muchas ocasiones tienes que recordarte cada instante qué es lo que te hizo seguir adelante por qué merecía la pena y entonces te darás cuenta de que lo que un día era radio después es comunicar y lo que es comunicar es llegar es como decía nuestro compañero Pablo pues es contarte a ti algo yo tengo que decir que en mi caso yo no he sentido nunca esa vocación de hecho yo cuando abandoné esta facultad no sabía exactamente a qué iba a dedicar mi vida no digo ya la radio sino el periodismo bueno fue lo primero que hice y lo primero que me dediqué porque me dijeron oye necesitamos una persona que trabaje aquí yo llegué a la COPE y me dicen pues vas a ser periodista y dije pues voy a ser periodista intentaré hacerlo lo mejor que pueda no tienes mucha más alternativa si quieres empezar a trabajar yo desde no pequeño pero desde que tenía 10 o 12 años ya escuchaba a mí me gusta mucho el fútbol ya escuchaba el fútbol por ejemplo escuchaba a Martín Balbuena en la cadena SER y luego empecé a escuchar a Paco González y a mí me gustaba mucho eso veía que era gente que disfrutaba mucho con su trabajo se lo pasaban de maravilla digo a mí me gustaría también si pudiera pasármelo también como esta gente no solamente se lo pasan bien sino que además oye les pagan por ello mejor que mejor y durante los primeros 10 años de mi vida laboral yo estuve haciendo televisión hasta que un día me dijeron macho te tienes que poner a hacer lo mismo pero en la radio y dije pues lo mismo pero en la radio y a mí la vocación no me vino sino que la radio de alguna manera llegó a mi vida como esa chica que te gusta pero todavía no lo sabes y te das cuenta que estás empezando a hacer cosas por ella sin darte cuenta de realmente que estás enamorado bueno yo un día llegué al trabajo de casa cuando llevaba 7-8 meses haciendo radio y me di cuenta que estaba por la tarde trabajando para hacer cosas al día siguiente y dije será que realmente esto me está gustando y es verdad que es un medio de comunicación muy inmediato muy caliente y que engancha engancha mucho a mí particularmente que no me gusta nada escuchar nunca o sea intento no escucharme nada salvo cuando algo ha salido mal para saber realmente desde fuera cómo se ve pero pero es algo que te engancha mucho que te gusta mucho sobre todo a la hora de contar historias y contar cosas que yo creo realmente lo que es este oficio y luego por supuesto también escuchar yo creo que la radio es muy muy importante no solamente contar y decir sino escuchar escuchar no solamente a las personas que puedas entrevistar un día sino que yo creo que para esta profesión es fundamental escuchar un poco de escuchar todo no digo solamente escuchar radio más convencional escuchar radio fórmula escuchar un programa tan creativo como el que por ejemplo hace todos los días Carlos Alsina escuchar un podcast que a mí me impactó tantísimo tantísimo que me lo he escuchado dos veces como el de Pablo en el coche yo me lo escuchaba cuando volvía del trabajo y luego cuando me fui de viaje pues me escuché los cinco capítulos de 20 minutos porque tenía tiempo para hacerlo y porque siempre hay matices siempre hay cosas que puedes aprender y yo creo que esto es algo fundamental no solamente de la radio sino de cualquier otra cosa una vez que llega a ti una vocación o que te das cuenta que algo te gusta realmente empezar a trabajar en ello con pasión que creo que es lo más importante pues estoy con Juan Pablo yo no estoy yo no aterrizo en Onda Cero por 25.000 pesetas porque me dieron la beca para los dos lados para el mundo y para Onda Cero en Onda Cero pagaban menos y dije pues voy para el mundo que pagan más o sea me da igual y justo cuando llego se va a Mario Tascón al país y se lleva a todoelmundo.es se lo lleva a país.com y nos deja un montón de mags ahí de colorini de colorinchis y la mesa vacía y yo llego ahí y llego pues eso los que ahora son gurúes de la prensa digital era gente que venía de Madrid gente que venía de la sociedad conversión de la fuente por ejemplo o Aeta era gente que no tenía ni idea y entonces lo que hicieron fue contratarnos a todos los que entramos ese año o sea yo caí ahí pum y me dije pues te vas a quedar pues me quedo 15 años estuve allí entonces claro nos lo tuvimos que inventar todo entonces en ese sentido es cierto que allí se podían hacer un montón de formatos porque los jefes no tenían ni idea entonces podías hacer un formato locutado podías hacer un vídeo que se descargaba en unos formatos diabólicos y tal podías hacer especiales en flash cuando se hacían esas cosas tan locas que todo se movía y tal bueno pues eso nos lo podíamos inventar y podías locutar y podías o sea quiere decir que era como el medio total por eso yo quizá creo que no me ha costado tanto adaptarme a un medio que hable de tú a tú como el podcast y habrá más ya veréis es que no puedo contar nada pero habrá más Buenas tardes mi nombre es Alejandro Sánchez soy estudiante de segundo periodismo y me preguntas para Pablo después de estar 24 años escribiendo te embarcaste en un proyecto muy personal además y en el formato de podcast ¿qué tiene para ti el podcast que no tengan otros géneros como por ejemplo puede ser la radio? Es que este primero el podcast es fácilmente autogestionable es decir yo podía crear un podcast por mí mismo sin necesidad de contar con nadie la historia mía es tan personal pero tan delicada es decir hay un sumario todos los sumarios son secretos con lo cual a ver qué cuentas y yo sinceramente es que no estoy para discusiones que no me apetece tener jefes no que no ni quiero tener un plazo ni quiero que esto esto tiene que estar para junio no yo lo hice como me dio la gana en los plazos que me dio la gana y a mi ritmo y así salió quiero decir que al final por eso digo que muchas veces para mí es una rémora pero es una experiencia mía personal luego había otro componente que es que yo lo quería contar de tú a tú el podcast te lo da y el tercer componente es que no hay ningún grupo mediático en este país ni en toda Europa y probablemente en todo el mundo habrá uno que sería el New York Times que se me ocurra que sea capaz de sostener una investigación de seis años con tres piezas informativas nada más en los seis años cuando freno la prescripción de mi padre las crónicas del español que tuve que hacer por motivos personales íntimamente relacionados con el sumario y cuando decido contarlo todo porque ya no puedo seguir investigando legalmente más y está todo incluido en el sumario ya está ¿eso solo lo puedo permitir tener un grupo? no ahora yo que sé yo siempre digo lo mismo ¿quieres un Ondas? pues todo lo que hay o sea si no pues pues no si no pues pues Onda cero o sea no puedes tenerlo todo yo soy de hecho no está pensado para ganar dinero mi podcast y de hecho creo que creo que es que se ganó algo de dinero que se lo gané a Cuonda ahí a Productual y dije yo esto no quiero ni ver yo no podría me costó sangre sangre que la noticia en el mundo la doble que sacaron de cuando ofrendé la prescripción del asesinato de mi padre no tuviese publicidad y lo conseguí o sea me negué de plano que tuviese publicidad esa doble y en el español tuve que hacerlo en una máquina aparte o sea las crónicas en el español están puestas en una máquina aparte no están puestas en la máquina del español porque le dije a Pedro José Ramírez que no quería publicidad y dije pero estás loco por el publicidad aquí si te lo estoy regalando esto es un regalo yo era jefe de ciencias o sea que estaba entonces eso también es otro factor es decir la suerte o por lo menos yo he tenido la suerte o lo mejor el valor o la temeridad de hacer lo que me ha dado la gana y pues en este caso me ha salido bien porque también es un tema muy relacionado con mi vida quizá en otros temas pues no va a ser así aunque yo espero que sí ojalá no sé a mí me trata muy bien en público hola soy Álvaro Miranda de Tercero de Periodismo tengo una pregunta para los tres y es que vosotros como alumnos de esta universidad notaréis que aparte de lo que se da en las clases aparte del temario se intenta como transmitir unos valores a los alumnos entonces Alicia y Pablo ¿qué valor tiene un Ondas? y Juan Pablo ¿qué valor tiene una antena de oro? y no valor económico sino valor de sacrificio humano que habéis tenido que hacer para llegar a a ese objetivo que tantos periodistas tienen muchas gracias inciso el Ondas sale a pagar ¿eh? o sea es el único premio que hay en España que no te da dinero te dan un caballo que además el que te dan en el escenario no es de verdad o sea es uno de aluminio luego te lo encuentras en el hotel lo vas a levantar y son tres kilos de bronce que no sabes ni cómo coño lo vas a meter en el avión ni nada porque pita en todas partes es un tinglao pero no o sea no sale sale a pagar eso para que lo tengas muy claro que está guay que te den un Ondas pero coño puestos a pedir me hubiera gustado un premio que me diera algo de pasta porque estoy arruinado o sea pagar tantos abogados en tantos historios pues es una ruina y es verdad o sea mi investigación ha costado aproximadamente 74.000 euros haciendo más o menos números y muy muy a la baja solo en abogados viajes etc y eso me lo tengo que costear yo pero el valor que tiene es un reconocimiento más y joder muchísimas gracias pero a mí el reconocimiento es que para mí un reconocimiento es lo que me acaba de hacer Juan Pablo que se ha escuchado dos veces mi podcast o sea eso me llega aquí eso es eso es el reconocimiento pero me refiero más al coste quiero decir pues un sacrificio sacrificios que tienes que hacer por vocación de pues no puedo yo que sé asistir yo que sé al nacimiento de mi hija o el valor personal que tiene para ti lo que tengo que hacer para conseguir o sea yo ahora mismo estoy de baja psiquiátrica si te vale la respuesta porque he recaído es decir yo perdí la memoria a corto plazo cuando salí de español por publicar ocho crónicas de lo que estaba pasando en las cloacas del estado y además discutiendo con Pedro José Ramírez y echando un pulso con él a gritos él gritaba yo callado alucinado diciendo este señor estaba una puta cabra y me echó de cuando estaba de baja o sea quiero decir ¿qué me ha costado? pues a mí me ha costado la salud me ha costado el trabajo me ha costado estar un año en paro me ha costado seis meses de mi vida encerrado escribiendo un guión del que te estás desnudando completamente y te estás exponiendo la opinión pública así en pelotas y luego me ha costado una exposición que ahora me da más igual pero al principio no porque yo tengo en cuenta que pertenezco a la prensa escrita mi careto no aparece yo no soy tertuliano yo no quiero estar en este lado yo quiero estar en ese pues claro que cuesta pero hay cosas que tienes que hacer es decir esto yo no lo he podido no hacerlo otros reportajes me han costado por ejemplo broncas directas de empresas que me han entrado por aquí me ha salido por aquí también quiere decir pues otras veces broncas de un jefe pues lo mismo normalmente las broncas de un jefe es como y te vas a casa tan tranquilo pero sabes que has hecho tu trabajo bien o con honestidad eso es lo que cuesta cuesta mantenerse ahí joder si cuesta pero es que este trabajo es así si no pues pues no sé una oposición efectivamente como decía Pablo si no funcionario que está muy bien que tienes que hacerte unos años de estudios y luego ya sabes que tienes un horario unas responsabilidades y que no te cuenten penas en nuestro caso toda acción tiene una consecuencia pero en la vida en general es decir lo que quieras hacer si vas a hacer algo piénsatelo dos veces no vaya a ser que la respuesta no te guste bueno pues si decides ser profesional y contar las cosas y desahogarte de cierta forma siendo ético con la labor del periodista pues vas a tener buenos momentos y malos momentos intenta quedarte siempre con lo positivo porque para lo malo ya tienes el resto de la vida es decir y si te centras en la pregunta era negativa es ¿qué os ha costado o cuál es el coste del éxito el éxito viendo como un premio no como un reconocimiento bueno pues no te va a contar las horas que no duermo no te va a contar las posibles crisis nerviosas porque se te cae un invitado medio hora antes de una entrevista o porque la producción que estás haciendo para ese programa especial requiere de muchas cosas a nivel técnico que muchas veces tú no puedes controlar porque esto es una gestión de muchas piezas en un tablón de ajedrez no te quedes con lo negativo piensa positivo como puedes afrontar las posibles adversidades y seguro que así lo malo te deja de importar yo particularmente la verdad es que cuando recibes cuando te dan un galardón yo le concedo una importancia muy muy relativa porque hoy en la vida en general un día un día te dan un premio y todo el mundo se piensa que eres la reversa y al día siguiente estás haciendo un programa de radio y te equivocas porque nos equivocamos absolutamente todos y te sientes como lo peor del mundo porque claro la exposición que tú tienes o sea la radio tiene una ventaja y es que tú puedes poner lo bien que trabajas delante de la gente que te escucha pero como te equivoques todo el mundo lo va a escuchar y lo va a percibir te pueden dar un ondas o una antena o lo que sea pero al final fíjate que para mí el mejor premio el mejor premio es el tener el reconocimiento de la gente con la que trabajas yo creo que eso es muy importante porque te sientes a gusto la gente se olvida de ti muy rápidamente todos somos muy efímeros nadie es imprescindible en su trabajo ha habido grandes comunicadores de este país que han cambiado de una empresa a otra parecía que se caía el mundo y el mundo sigue ahí en pie no pasa tampoco absolutamente nada y llega alguien y te sustituye y entonces bueno pues a todo hay que concederle una importancia relativa al éxito por supuesto y al error desde luego claro que sí de los errores se aprende siempre muchísimo yo siempre digo que es mucho mejor cometer un error porque se aprende mucho más de un error que de un acierto esto por un lado y luego por otro ¿qué tienes que dar a cambio? es que esta es una profesión que es muy sacrificada yo salgo de mi trabajo sigo escuchando parte de mi radio y por la tarde me descargo podcast para escuchar otras cosas escucho por ejemplo la cadena SER escucho que han hecho por la mañana en el programa de Alsina escucho que ha hecho Carlos Herrera en la cadena COPE escucho Radio Fórmula escucho otras cosas de otros países por ejemplo que han hecho o como hacen un informativo en Reino Unido en qué se diferencia en cómo lo hacen en Italia y todas estas cosas que creo que es lo más enriquecedor todo esto por supuesto te exige un tiempo que tienes que invertir y que dejas de hacer otras muchas cosas pero lo haces como te gusta mucho lo haces y luego yo particularmente tengo una ventaja que puede ser también visto como un inconveniente y es que mi mujer se dedica a lo mismo entonces bueno ella me comprende yo la comprendo cuando los dos curramos mucho discutimos cómo puedes llegar aquí a las diez y pico de la noche y estas cosas pero bueno nos comprendemos y estas cosas o sea que siempre es importante también tener un apoyo y alguien que yo eso lo considero una ventaja más que un hándicap o un inconveniente Hola soy Adriana de segundo de periodismo y comunicación audiovisual y lo que me gustaría saber es porque se decía hace tiempo cuando apareció la televisión que la radio estaba destinada a morir no pasó luego pasó lo mismo con internet tampoco pasó de hecho se supo digamos que sacar partido con el formato podcast y ahora se dice mucho que la radio en directo la radio convencional puede morir por el formato podcast entonces me gustaría saber si creéis que hay futuro en la radio convencional o si el formato podcast va a acabar acabando valga la redundancia con este tipo de radio precisamente ayer el programa especial que hizo más de uno en Onda Cero predía de la radio trataba de contar eso que la radio no va a morir y no va a morir porque la radio siempre da algo al que la está escuchando a unos le da compañía a otros les aporta educación a otros les aporta amigos que tiene porque ha conocido a través de la radio un vínculo un amigo que ha conocido por la radio que jamás entonces a otros les aporta que ha conocido a su marido escuchando la radio la radio se tiene que seguir actualizando se tiene que seguir reinventando tiene que seguir bebiendo de la gente joven de otros países pero por supuesto que la radio no va a morir y no la FM no la frecuencia modulada ni el streaming en directo el podcasting es lo que ocurre en directo archivado para luego cuando no lo has podido oír en ese instante es decir lo que ha ocurrido en presente lo puedes escuchar más tarde luego está el formato podcast que es una cosa que hemos hecho precisamente para eso y que quizás se puede emitir en directo espero que estéis entendiendo estas dos líneas porque son por así decirlo dos líneas de negocio diferentes lo que yo entiendo es que el volcado de la radio la radio puede viajar por un montón de sitios y el volcado de la radio te lo ponen como un podcast pero realmente no es un podcast sino un volcado de un programa eso le da más vida a la radio no la mata todo lo contrario le da muchísima más vida o sea mi madre puede escuchar a su adorado Carlos Herrera cuando quiera porque tiene la aplicación entonces ella está encantada y el podcast como formato para contar una historia que bebe de las historias habladas de las narraciones antiguas realmente lo que estamos haciendo es reinventar otra vez algo que sucedía en este país en los 70 lo que pasa es que lo estamos readaptando y lo estamos mezclando con otros medios o sea tú si haces un podcast necesitas una landing o sea una página donde pueda estar a pesar de que estés en todas las plataformas es conveniente que tengas una landing porque posiciona en Google etcétera yo por ejemplo volqué el guión entero el guión entero se puede leer ahí también en la landing es decir todo es muy líquido una cosa no tiene por qué matar a la otra y luego hay una cosa bastante sorprendente que es que la gente que está verdaderamente enganchada a los podcasts permanece en los podcasts y los escucha no los oye o sea la radio se puede oír como acompañamiento o escuchar cuando te interesa algo un podcast normalmente tú lo buscas y lo escuchas entonces el nivel de atención es mayor pero afuera de eso yo tampoco veo mucha diferencia es decir no es invasivo lo puedes escuchar donde quieras y y es complementario es que no no veo como lo puedo matar la radio creo que es indestructible bueno yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir hay poco más que añadir son líneas diferentes de negocio que yo creo que vienen a enriquecer un medio de comunicación que no morirá en tanto siempre haya alguien que esté dispuesto a escuchar algo que alguien le tenga que contar y creo que creo que eso es lo más hay un libro muy interesante a mí me gusta mucho la economía hay un libro muy interesante que se llama This time is different que viene a desmontar algunos de los mitos que nosotros nos montamos pensando que este momento el que estamos viviendo va a cambiar para siempre la forma de ver las cosas y es completamente distinto y esta vez sí que sí esta vez sí que sí los robots nos van a quitar el trabajo por ejemplo y dicen la revolución industrial y resulta que ahora mismo hay más gente trabajando que nunca en la historia de la humanidad entonces ahora está es verdad que hay una revolución digital pero yo creo que la radio encontrará su hueco y encontrará su camino y encontrará siempre alguien que esté dispuesto a percibir una historia que quiera ser contada de una manera distinta, diferente y yo creo que es muy enriquecedor a mí cuando la gente me dice no no hay nada más efímero que un informativo en la radio y más ahora tres horas después a lo mejor bueno tres horas después cinco minutos después ha cambiado por completo y entonces dices bueno pues a pesar de todo hay gente que te dice te escucho desde Alemania cuando vuelvo con el coche a las seis de la tarde digo bueno para las seis de la tarde puedes escuchar otra cosa que a lo mejor lo que yo te estoy contando ya está es una mercancía caducada dices no pero me gusta me gusta porque lo cuentas así de una manera y tal digo bueno pues pues está bien entonces siempre hay algo distinto la radio puede ser escuchada en cualquier momento siempre y cuando no pierda actualidad y aunque la pierda también yo creo que es importante de manera que el podcast yo creo que es una es una herramienta muy muy interesante y sobre todo muy muy enriquecedora entonces estás trabajando en otro podcast Pablo aquí voy a intentar nada yo tenía que intentarlo bueno pues la radio es inmortal me parece que decía Pablo y creo que es una buena forma de terminar dándoos las gracias de todo corazón por volver a vuestra casa sentiros como como que estáis en ella y que tenéis las puertas abiertas para cuando queráis volver a contarnos vuestras vidas apasionantes que lo son desde luego cada uno en su en su camino y creo además que son caminos muy representativos de la de cómo está el mundo de la radio a día de hoy así que de verdad que os agradezco de todo corazón Juan Pablo Alicia y Pablo que hayáis estado con nosotros y me vais a permitir que antes de terminar os agradezca a vosotros y una cosa que me estaba dando cuenta cuando hablábamos que no hemos hablado mucho a lo mejor no es tan importante pero no hemos dicho nada del oyente en seis horas así que creo que es un buen momento también para dar las gracias a los oyentes que sois vosotros y sois Borca ha dicho algo ¿no? los oyentes que no nos olvidemos de ellos que que son los que en fin hacen que la radio siga viva los que descargan el podcast de Podium el de Pablo escuchan más de uno o es noticia así que gracias a los oyentes y de verdad gracias a vosotros por estar con nosotros y además no quiero terminar tampoco sin dar las gracias sin dejar de dar las gracias a todos los compañeros de Mirada21 todos los directores de los medios de comunicación a Javier nuestro jefe y a la propia universidad por permitirnos pues estar otro año más dedicándole unas cuantas horas a esto que nos apasiona tanto y que amamos tanto ¿no? como esa novia de la que hablaba Juan Pablo que es nuestra nuestra amada radio así que gracias a todos aplausos gracias a todos